originario de la cama segundo, radicado en Nueva York, y Luis Ángel Calgo Mateo, originario de la cama segundo, radicado en Nueva York. Saludos a el famoso Walker, amigos que ya nos escuchan de parte del famoso Escamoso, y a tantos amigos que están ahí al tanto de esta transmisión en vivo y en directo, a través de la reina del cuadrante, y también a través de Macheñita Radio, llamándoles esa gran actividad, y los distintos medios que hoy le dan la cobertura, el patrón hoy reunió a un aproximado de 90 medios de comunicación, y ándales a ustedes este acontecimiento especial, y así es la feria, así es la miniferia acá con Miguel Salvador Schoen, el mero mero patrón, disfrutando ahí de la fiesta en honor al gran abuelo Mamchimón. Nos vamos al otro escenario donde está nuestro estimado amigo Quique, y también el patrón, a través de Lama Cheñita, la reina del cuadrante. Buenos días, hermanos, bienvenidos y bienvenidas a esta celebración especial del día de hoy. Muchas gracias. Se les han suplicado a los niños de comunicación, porque listado no lo tenemos en la mano, pero con el simple hecho que ya están portando su gafete, por favor, en el otro espacio, por favor, de poder desfilar, para tener su intervención, saludar a sus patrocinadores. Vámonos con Don Miguel, tenemos intervención por acá. Adelante, Don Miguel. Don Miguel. Don Miguel, capítulo 152. Porque cuando vosotros participamos en un evento, hay que tener respeto y hay que respetar orden, porque si no tení que luchar, a lo mejor no tienen que colaborar, y si no tienen que respetar, sería más triste. Entonces, cuando vosotros no têm colaborado, sin un costado y la mascarilla, y si no tenés que ayudar, por favor, porque es que yo voy a hacer esto, que yo voy a hacer esto, pero mientras que me han respetado, yo como que yo voy a ir para afuera, para que yo haya ningún problema, para que yo haya ningún problema, porque yo no quiero mandar, sino que es a nivel mundial. Entonces, yo quiero que yo voy a hacer esto, porque yo voy a hacer esto, porque yo voy a hacer esto, que es una actividad que no respetaría, y que yo hubo autoridades locales, cocodes, alcaldes auxiliares, y el consejo de los vecinos, y yo туда, que voy a hacer esto, y que son los vecinos, y los clientes. Muy bien, muchas gracias a don Miguel Salomoro. son rápidamente vamos con el listado de colaboradores también tenemos por acá aunque los maestros de agrupación quieren trabajar pero es importante también saludar quienes también dan realce a esta gran actividad importante del día de hoy queremos agradecer a Diego Mejía, John de Tanebecavac Pedro John de Cumbia, Tini Cuartes de Chuchipaca Segundo, la colaboración también de Silvia de Cunquino el aporte económico también de María Aquino Cúmes, de Carlos Tomás de Cunquino, también la colaboración de Benito Morales, Tomín desde Chupul, queremos agradecer también la colaboración de Tomás Salvador, María Susana Salvador, Tuyá desde Churima, también de Carlos Mejía Tirequis de Chupacá primero la colaboración de José Calen Tirequis la familia Mejía de Shecohan Tomás Salvador, Carlos López Lárez, los amigos de Zacualpa, queremos agradecer también la colaboración de Ricardo Méndez Liz de Chuguesa Segundo A la colaboración de Juana Morales Jorge de Quijil Regina Quino Paul de Shecalival el aporte económico también de Juan Calguatecún Francisco Soxoristes de Panimaché Segundo, saludo a los amigos de Panimaché Segundo próximo 18 de octubre estará la arrochadora Marín Borgesa Regina Sagmicholince y por supuesto la transmisión de radio La Maseñita el aporte económico también de María Morales Soxoristes de Panimaché Segundo muchas gracias también queremos agradecer la colaboración hace Loida Tol Tol desde la ciudad capital de Guatemala queremos agradecer también a Rigo Chomi familia desde Pocoy Segundo la familia Morales Sergiac de Chihuahua Primero el aporte económico también de Juan Bosel Mejía de Sacpolup la colaboración de Tomás Jerónimo Acosta desde Saquillam también el aporte económico de Juan Morales Quino de Shecalival Marcelo Soxoristes de Patulup vamos a corregir la página por acá por acá desde Patulup Xuchitepeques queremos agradecer también a Marvin Giovanni Soxoristes Rolando Soxoristes Salvador Amariles Díaz desde Patulup Xuchitepeques queremos agradecer también la colaboración de Juan Carlos González Riquiak Rigoberto Tuy desde la ciudad capital de Guatemala también tenemos por acá la colaboración de Angélica María desde la ciudad capital el aporte económico de Pedro Parga Xun desde Xacayac Sololam José Fajino Velázquez desde Chucalival primero Pedro Toch desde La Camada primero Tomás Felipe Morales Quino de Shecalival Tomás Zajanel Toch desde Chihuahua Tercino José Morales Chumil de Panquiac el aporte económico también de Víctor Tocum Lastor desde La Camada Tercino Tomás Lastor de La Camada Tercero Santos Francisco Alvarado desde Sanixinam Totoricapán el aporte económico también de Margarita desde Sanixinam Totoricapán la colaboración de Sebastián Tecún Calil de Petrona Chubil Mejía de Zagpulú la colaboración también de José Lares Lares de Chihuahua de Chipacá primero lo hace también Sebastián Acóctez de Chipacá primero y Miguel Algualindo de La Camada primero son los amigos quienes han pasado en la mesa de colaboración invitamos a todos también para que pueden hacer efectivo su aporte económico y que desde luego los estaremos saludando en esta ocasión damas y caballeros buenas tardes vamos a dejarles entonces una de las agrupaciones más prestigiadas en Guatemala en el caso de los hermanos de Fuentes los amigos de siempre maestros Grupo Brandly con mucho gusto vamos a complacer con el homenaje a todos los amigos que están allá en la Unión Americana con muchísimo gusto siempre acá en casa de mi amigo Miguel Salvador así que vamos ahí y con gusto lo vamos a complacer hemos recibido bastantes peticiones y cuantas veces ustedes que eran amigos saludos a mis amigos de Radio La Mera Mera de Quiché transmitiendo en vivo y ahí están ya los ve saludos amigos de La Mera Mera La Boche y Chicasteca también por acá presentes y ahí efectiva radio también y ahí vamos a darle mención a todos los que se encuentran hoy transmitiendo esta actividad vamos complaciendo a Don Miguelito con este tema solicitado y especialmente a nuestros amigos radicados en la Unión Americana con mucho cariño estoy muy triste y muy lejos de mi patria y muy lejos de mi patria nada me alegra no sé no sé lo que a mí me pasa yo ya quisiera yo ya quisiera volver de nuevo volver de nuevo a mi casa acá en el norte se sabe lo que se sabe se sabe lo que se anhela se sabe lo que se anhela sin pataporte la vida y la mirar y la mirar hasta no se muera todas las noches deseo estar en mi tierra hay como sufrir y extraño a los de mi casa desesperados y muy lejos de mi patria hay como extraño volver a mi patria ya ni las copas me ayudan a estar tranquilo ya mi adorada la miro si estoy dormido no sé qué diablos yo vine a Estados Unidos hay como sufro y extraño a los de mi casa desesperados y muy lejos de mi patria pero compranme bueno queremos mandar un saludo a nuestros amigos de Taquería La Chapinita y dice por acá también saludo para Axel a mi amigo Diego Octaviano saludos a mi amigo Genaro de Taquería La Chapinita que saluda a su padre Diego Hernández propietario que este próximo 14 de octubre estará de cumpleaños saludos a los dos hijos y esposa Rosa de Dios Vicente a quien sepa vengan a su padre bueno amigos adiós que te esperan ansiosos de besos si tan solo te animas a verte al espejo entenderías porque diablos eres mi amor no necesito de nadie ni puedo dejar de mirarte tú nadie más que tú te conocí de la nada y hoy muero por ver tu mirada tú nadie como tú ahora que ya te animas ya ves tu rostro en el espejo lleno de diamantes solo pido que todo esto sea mejor que antes que no me ames como te amo en todos los finales tú solamente tú esa noche voy a verte porque me muero por tenerte tú nadie más que tú te conocí de la nada y muero por ver tu mirada tú nadie como tú y con mucho cariño hasta San Pedro Carchán al dolor ¡Ven! ¡Ven! Ahí ha sido que va tú o Brangley saludos ahí para Carlos Algua gordito es presente por acá ¿eh? Saludos ahí para el explosivo Matías hoy presente por acá buenísima onda saludos para Gaspar Canil allá en el Boquerón a Bellonazo pero para Rihuacabal también allá en la capital saludos ahí para los máximos patrocinadores de Radio y TV La Voz Chichicasteca Alberto Tol el Alfa Tony Ventura Canil el famoso Tony para Jerry el grupo Alfa 502 amigos ahí en Manhattan Nueva York a través de Martins Producciones el tema de cuatro palabras dice para que sepa bendiciones saludos ahí para Marvin Manuel Full Sintonía muy bien saludos ahí a los amigos de Panquiac y hoy estaremos el próximo 10 de enero el 2022 en el sector Tol ahí con el compadre Sebastián Tol Tol y la comadre Tomasa Tol Chumil Antón Panquiac ya saben 10 de enero vamos con esto con Brangley así herself ha 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 oh 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 yeah teradice has her yes Aquí nunca se enterará que en este cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás, no escondes ni a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos despiamos Que no se ocurre tampoco, hacernos este daño Nada entre nosotros va bien Pero si tú te canto, lo que te obliga a dejar de ser Mientras una otra y otra vez Y no le digas jamás, no escondidas ni a mi mujer Y no le digas jamás, no escondidas ni a mi mujer Una otra y otra vez Y no le digas jamás, no escondidas ni a mi mujer Y por siempre serán, no escondidas ni a mi mujer Y es... ¡Grande y grande! Los explosivos Aquí nunca se enterará que en este cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás, no escondidas ni a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos despiamos Que no se ocurre tampoco, hacernos este daño Nada entre nosotros va bien Pero si tú te canto, lo que te obliga a dejar de ser Que invierté una otra y otra vez Que nadie se enterará Que nadie se enterará A escondidas demoraron el nombre De esta vez Una otra y otra vez Que nadie se enterará Nuestra reunión será un secreto ¡Un secreto! ¡Un secreto! ¡Pero con Brandi! ¡Eh! 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 ¡A la música de Brandi! Los amigos de siempre Saludos para Tico, Chichicasteco Eso Baby Alexander Cente Te adelanta la mirada Hacerme tonto para que Ya me no me importa nada Quiero vivir y perder Quiero no haber vivido nada Si te vas Quedar en un dolor Que jamás conocí Como harina en el viento Sin brócolas, sin dirección Pistado y sediento Lo mismo que me era humano Tengarte en el cuerpo Si te vas Quedar en un dolor Que jamás conocí Ándate mi cabeza Llena todas horas Lo único que me ha explicado Quiero ver la vuelta Tú me descontrola Pero que te digo extraño Porque me la paso Imaginando que Imaginando que Quiero ver la fe Porque preciame Ándate mi cabeza Lena todas horas A segundos para que Si me la paso No me descontrola No me descontrola Porque me la paso Imaginando que Imaginando que Quiero ver la fe Porque se te amé No, 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 no Si me la dejaste sola Chica, 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 chica Nunca sola Porque yo guardé mi pistola La plantita no me controla Estás dudando yo lo sé Pero me descontrola Pero me descontrola Con los vidos que Se te desayuno Que me desayuno Para que La nena todas horas Lo de todo Es que Tome la vuelta Tú me descontrola Lo que te digo extraño Porque te la paso Imaginando que Imaginando que Quiero ver la fe Porque me caer Si tú se vas Se muere el amor El que tú me das Y viene el dolor Seré un vagabundo Todo el duelo de mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Si tú te vas El que tú me das Y viene el dolor Seré un vagabundo Todo el duelo de mundo Sin rumbo Sin rumbo A la fe La cabeza Llena todas horas Tú me descontrola Si tú me descontrola Si tú me descontrola Porque me la paso Imaginando que Imaginando que Quiero dejarse Porque impréciame La vida La vida No me descontrola 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 Porque me la paso Imaginando que Imaginando que Quiero dejarse Porque siempre me adejo ¡Qué te vas a tener! ¡Cuántos días! Yo quiero presentar una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discos de cascarros y diamantes Entonces puede que para ti se siente interesante Tu vida es bien rico, pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza para el aire te pongo abanico Yo no tengo para darte mi beso, pero si puedo darte mi beso Para sacarte yo tengo poquito, pero es grande bailar el regalito Yo no tengo para brindar chapaña, pero si se recite la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho, es tuyo, tuyo, tuyo Tu vida es bien rico, pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza para el aire te pongo abanico Yo no tengo para darte mi beso, pero si puedo darte mi beso Para sacarte yo tengo poquito, pero es grande bailar el regalito Yo no tengo para brindar chapaña, pero si se recite la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho, es tuyo, tuyo, tuyo Salud para Lobito, explosivo, gente Salud para Charly, Saquen Al millonazo a David Julio Chiala, ya en Nueva York En Gachiroitui, huepa, huepa, en Zololá El explosivo Tomás, chicos, eso, huepa, huepa Capitán América Ya al millonazo Alex Chumil, Sebastián Chávez Salud para Evia Tomasa Martín Choncalua En San Francisco, California Nicolás Calabay Pérez Huepa, huepa Felicidad Rapa Plus Por andares tomando vino Por andares tomando ron Por andares tomando vino Por andares tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Me será que me reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Me será que me reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrando Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrando Y me amanezco en el barrando Y me amanezco en el barbé Y mi mujer, mi mujer me deseando Y me amanezco en el barrando Y me amanezco en el bar конечно Y me amanezco yo en la pachanga, yo tomo vino y bailo charanca, y me amanezco yo en la pachanga, yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrancón. Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrancón. Hey, 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 hey. La guitarra como la mujer, si no la tocan no suena, si a la guitarra le toca la suelta, a la mujer le toca la pierna. La guitarra como la mujer, si no la toca, no suena Si a la guitarra le toca la cuerda a la mujer, pues tocale la cuerda A la guitarra tocale, tocale la cuerda a la mujer Tocale la cuerda, tocale la cuerda, tocale la cuerda Si a la guitarra le toca la suelta, le vibrará el llamasón Si a la mujer le toca la suelta, le vibrará el corazón Si a la guitarra le toca la suelta, le vibrará el llamasón Si a la mujer le toca la suelta, le vibrará el corazón A la guitarra tocale, tócale la cuerita a la mujer Tócale, tócale la pierna A la guitarra tocale, tócale la cuerita a la mujer Tócale, tócale la pierna A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo que hace ser él Yo te soñaba mi corazón Y por la noche yo te soñaba Porque ha tratado lindo de amor Y con un beso lleno de amor Yo te he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi otro María, María, María Elena María, María Elena Madre María, María Elena Madre María, linda morena Madre María, María Elena Madre María, linda morena ¡Uyipa, uipa! ¡S rewarding! Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tienes tus ojos Ven a mirar tu linda morena y disfrutemos de nuestro amor Y por la noche tú me soñabas, yo te deseaba darte mi amor Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde si yo sea siempre la haré María, María, María Elena, María María linda morena María, María Elena, María María linda morena María, María María Elena, María María linda morena Muy bien, muy bien Saludos a mí, ha sido el mig de los caminantes Con Bramley, los amigos de siempre Alex Pablo, saludos allá en California Saludos a mí para Héctor Winack Avin Sian, Charlie Zaquik Eso, Francisco Nacho, G.T. Chapin Todo el mundo allá al millonazo Teana Conoz, eso, la conejita Saludos ahí Y sí, a familia Desde Patsival, Chichicacerango Familia, Paul Conoz Full sintonía Vaya, muy bien Manuel Tecún, eso, huepa, huepa Avin Sain, Plex Calwa también, Houston, Texas Oliver, el más adorado Se recuerda también con nosotros desde California El expresivo Titimá, Laris, allá en Nueva York José Azuilla, el expresivo Gavilán, 9 de marzo Allá estaremos en Chunimá Eddie Ramírez, saludos para el expresivo Mike Mejía, huepa, huepa Full, como siempre, de su buenísima onda Freddy Alexander, senté Visita a nuestro barra Ahí le vamos a comparecer también Víctor Morales, el millonazo Solo para Tomása Cristina, la explosiva Eso, presente por acá Muy bien, el explosivo Mike Hernández Calwa, calwa Huepa, huepa Ángela Mantaneco Leo Morales Leo John Charlie Plástico de Chunimá Y muchísimos más Vamos a un más de verano Y los amigos de siempre Huepa, huepa Chau 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 Voy en el autobús Por rumbo a la ciudad Mi corazón va lleno De pura felicidad Me asomo en la ventana Todo es oscuridad Cierra un gris o volteo tus labios Ya los quiero besar Te dice el chofer Que te ve muy feliz Que estás enamorado Y yo le digo sí Y caño en el directo Pues no se ha de parar Y yo me desespero Pues ya quiero llegar Llega, llega, llega con ella Y darle un beso Decirle que me estrella Llega, llega, llega con ella Le doy mi brazo Se ha de dar la ena A ella, a ella Timbra mi celular Con tono de mensaje Me dice, me dice, me ha mostrado Me dice, me ha mostrado Aquí te espero ya Llega, 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 llega con ella Llega, llega, llega con ella Mi amor está impaciente Yo la miro de afuera Ella, amor, te sonriente Llega, llega, llega con ella Y dale un beso Decirle que me estrella Llega, 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 llega con ella Y entre mi brazo Se ha de dar la ena A ella, a ella Un saludo a mi amigo Juan del Castro Y a mi amigo Amilcar Desde Los Encuentros Saludos ahí, bienvenidos Entre tú y yo Existe una conexión Con solo mirarte me atrapaste En un instante me enamoraste Has entendido La llama de mi corazón Con tan solo un beso me atesora Y con tu mirada me atesora Eres mi necesidad Como tu mayor activar Dame tu amor Y una ilusión Para llevarlo sin mi corazón Dame tu amor Y tu calor Pero sin ti Quiero sentirme de una y otra vez Dame tu amor Y no te detengas Que de tus besos No me se alimentas Dame tu amor Sin condición Quiero que sea mía Hasta que amanezca Dame tu amor Ay chaparrita I love you Entre tú y yo Existe una conexión Con solo mirarte me atrapaste En un instante me enamoraste Has entendido La llama de mi corazón Con tan solo un beso me atesora Y con tu mirada me atesora Eres mi necesidad Como tu mayor activar Dame tu amor Y una ilusión Para llevarlo sin mi corazón Dame tu amor Y tu calor Quiero sentirme Y sentirme una y otra vez Dame tu amor Y no te detengas Que de tus besos Calma sea libertad Dame tu amor Sin condición Quiero que sea mía Hasta que amanezca Dame tu amor Y dame tu amor Anderchan Leti Yiscoteyac El próximo Tritimán Lares Lares El próximo Lares Kevin Escalante Y compadre Mario Morales Y Félix Cipriano Ahí en sintonía Saludos a mi amigo Alex Chial Diego Octaviano También saludos a mi amigo Genaro Hernández Y ahí saludos para su papá Que este 14 de octubre Estará de mantener largos El mero mero ahí De esta querida La Chapinita Saludos para Héctor Tebalán En el rancho de Teja Y saludos amigos Allá de la cumbre Saludos a mi amigo Martín Tash Y amigos ahí De La zona 1 de Misco Para el famoso Shrek del Paraíso Y saludos amigos Ahí nuevamente Radio La mera mera Transmitiendo totalmente En vivo Saludos ahí para La familia Osh Riquiak El próximo 24 Estaremos Sacpichol Así que vamos con esto De la música de Bramley Para el amigo Carlos Martín Pero Chichi Eres mi alma Eres mi cielo Eres mi vida Mi amor Te quiero Sin ti mi vida No tendría sueño Cuéntame un beso Que tanto quiero Uuuuuh 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 No te quiero más Te amo de verdad No quiero sentirte hoy Quiero sentirte Viste vida mi amor Alegría el corazón Todo me gusta de ti Uuuuuh 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 Uuuuh Uuuuuh Uuuuuh Hoy quiero sentirte hoy, quiero decirle mi amor, te quiero amar, te amo de verdad Hoy quiero sentirte hoy, quiero decirle mi vida, mi amor, alegría el corazón Todo me gusta de ti Cielo azul, roto y dos ojos, media luna, es tu linda boca, rojo, hola, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, roto y dos ojos, media luna, es tu linda boca, rojo, hola, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, roto y dos ojos, media luna, es tu linda brother Cielo azul, roto y dos ojos, media luna, es tu linda boca, rojo, a tu linda boca, rojo, al ayudo Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Un tiempo atrás pensé en escribirte Que nunca solté las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos libras, nada más que da Porque enviaré cenizas de rosas Y puedo evitar no ser secreto De aquel amor de música ligera Nada nos libras, nada más que da Guepa, guepa Pero con brandy Lo pez lo sirve Guepa No me elửco No me el был de música ligera, nada nos libra, nada más que da, nada más que da, nada más que da. Nada más que da, nada más que da. Nada más que da, nada más que da, nada más que da, nada más que da. Nada más que da. Nada más que da. Nada más que da, nada más que da. Nada más que da. ¡Guepa, guepa! ¡Alegría con Brandi! ¡Alegría con Brandi! ¡Alegría con Brandi! ¡Gracias! ¡Dario Alvarado! ¡Vamos a hacerlo! ¡Alegría con Brandi! Con cariño Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Que sea la dueña de mi alma Dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Que sea la dueña de mi alma Dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una pelirroja? ¿Cómo será? Yo lo sé ¿Será chaparra o una grandota? ¿Cómo será? Yo lo sé ¿Será una placa o una gordota? ¿Cómo será? Yo lo sé ¿Será una placa o una negrota? ¿Cómo será? Yo lo sé ¿Cómo será? Yo lo sé Pero yo la quiero hacer Que baile cumbia Que me palpote Y la cintura y también los pies Que baile cumbia Que me palpote Y la cintura y también los pies Que ahí le va el testamento Lleno de mucha alegría Ocho cariños Y un cargamento explosivo Pero de hueca hueca Ahora que siento que ya estoy cantado Que me estoy muriendo Y yo estoy preocupado Hay abogado Quiero que me escuches Estoy acabado Ya de tanto amor Quiero que tengas a la vez Comprendes Que te la dices Que voy a dejar Que no, no, no Para que no exista Ninguna razón De alguna condición Así está en la tempo Que mi corazón Amaría toda Toda mi alegría Un millón de abrazos Para Concepción Aceres a toda Toda mi tristeza A la que le piso Todas mis caricias Y a la buena palabra Y a la dolor y piel En mi testamento Que era por culé Y voy a dejar A todas gozando En mi testamento Que era por culé Y voy a dejar A todas contentas Y en mi testamento Que era por culé Y voy a dejar Hablando la sonrisa Y todo eso Mucho gusto Mucho gusto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora le mande La música de Bramley Ahora Vamos al descanso Así que saludos Para la explosiva Silvia Josefina La chica Dice Explosiva Y un saludo Dice para Mi cuñado Pedro Morales Explo insuperable Así que saludos ahí Ya vamos a regresar Con más de nuestra música Saludos a Todos los explosivos De corazón Que están Full full Donde quiera que estén Amigos Saludos especiales Ahí para Manuel Tecún Para Pochita Y Chihuahua Segundo B Que estaremos El 24 de enero Por allá Saludos para Sandra Batin José Ángel Osorio Eso Allá en San Antonio Lutenango Que estaremos El 17 de enero Saludos para Sebastián Chávez Saludos amigos de Panquia Que ya saben El 10 de enero Ahí nos veremos Jessica Lush La explosiva De Santa Lucía La Reforma Que ahorita se encuentra Para allá en Matitlán El explosivo Wilton Tojín Soyla Zarceño Wilson Witt Sandra Batin El explosivo Maynor Hernández Félix J. Hernández Freddy Alessende Centé El explosivo May Mejía Juan Jorge Explosivo Peter Tini Ariseto Patsang Eso también allá En San Juan Zacatepeques Tommy Huracán Freddy Marroquín Víctor Morales José Luis Hernández Oscar Morales El explosivo Ryan Méndez Capitán América Elvia Velázquez Saludos para Charly Plástico De Churimá Para Elvia Tomasa Martín Karina Pérez En Zapayac Dice Miranda Pedrito Roquel Charly Plástico De Churimá David Gómez Y muchísimos más Ahí un saludo Por acá Ok Dice Trámite Radio Y TV La Adictiva Gracias a César Y Leo Morales Muy bien Vamos al descanso Vamos a dejarlo bien acompañado A cargo de los grandes amigos De Miguel Ángel Y su mariporquesta Y acá La palabra de Enrique Lindo Muy bien Muchas gracias Damas y caballeros Muy buenas tardes Bienvenidos Que gusto Que gusto Saludarlos Nuevamente En este momento tan especial Momento tan emotivo En la gran celebración Del 14º aniversario De recibimiento de vince espiritual Queremos suplicar A todos los presentes Por favor La comisión Estará entregando Su almuerzo Únicamente Lo que tiene que hacer Es formar una cula Si hay alguien Que todavía No ha recibido Su sagrado alimento Por favor Tenemos comida Para muchos Por acá Vamos a hacer el espacio A los medios de comunicación Hace unos instantes No tenemos listado En la mano Pero ya nos dieron El listado El orden correspondiente Suplegamos A Radio Adictiva Y TV Que salen Producciones Radio Chichi Estrella Radio La Mira Mira Producciones La Chinita La Mejor del Kiché Radio Y TV La Post Chichicasteca Chichifest Producciones Radio La Elegante Producciones Martins La Única de Sololá Producciones Leti La Efectiva de Chichi Producciones Chichi Gente Internacional Y Radio Ambiente 502 De esta manera Estarán formando Para poder saludar A sus patrocinadores El nombre del medio Y por supuesto Quienes son Aquellas personas Por favor Las suplicamos En el escenario De Miguel Ángel Zul Así que Quienes son Aquellas personas Quienes patrocinan Esta gran actividad Y a nombre de Miguel Salvador Sean Muchas gracias Así que ya A partir de las 14 horas 12 de la tarde Viene uno de los Gracias a mi amigo Sexta Recepción Tradicado ya en Los Ángeles California Ahí le enviamos un saludazo Muy especial En esta tarde Para mi gran amigo Chechita Sean ¿Cómo estamos Checha? Para mi amigo Leo Morales El Aventurero Chapin El grupo Chapin 502 Desde Canadá Saludos muy especiales Allá a nuestros Grandes amigos Patrocinadores de Radio La Dictiva Fiesta en la miniferia Del Patrón Desde la cama Segundo Un saludo muy especial Allá a nuestros Grandes amigos Que nos sintonizan A través de Radio La Dictiva Y La Dictiva TV Mi amigo Tomás Algo Oscar Romeo Oscar Riquián Saludos muchachos Que la pasen bien Vamos a hacer ya El espacio Para el siguiente Medio Y para ser breves Y así aprovechar Este momento Adelante Compañeros Para más información Por favor Muchas gracias Mi amigo Oscar Muy buenas tardes A los amigos De la cama Segundo Que nos encuentran En esta oportunidad De fiesta Hoy estamos compartiendo De esta alegría especial El grupo Brantley Miguel Ángel Zul Y su marimba orquesta Entregándonos La buena música Para deleitarnos En esta tarde Especial Un momento especial De acción de gracias De parte De don Miguel Salvador Sean Hoy pues se encuentra De fiesta Entregando pues Un concierto Para todo el público De la cama Segunda Y por qué no decirlo Para todo el público Y el pueblo De Chichicacerango Estamos a través De Chichi FM En su página De Facebook Que es transmitiendo Video en vivo Para esta oportunidad Gracias a los amigos Allá en los Estados Unidos Que les hacen posible Esta actividad especial Y poder difundirlo A través de la página De Facebook Gracias a mi amigo Oscar Romeo Calgua Morales El famoso súper Allá en Lloyd Sland Nueva York Silverio Morales Manuel Calel Salvador Que también pues Estará de fiesta Para este 5 de noviembre Allá en Maxul Primero Donde estará también La música De Grupo Brandly Saludos cordiales Para mi amigo Tomás Algo Atecón Allá en Lloyd Sland Nueva York Mi amigo Esteban También saludos cordiales Para mi amigo Juan Elías Panjoj Hoy pues se encuentran Compartiendo Esta transmisión especial A través de Chichi FM En su página De Facebook Así que pues dejamos El espacio A otro medio De comunicación Que de igual manera Estará saludando A todo el pueblo Y a todos los amigos Que se encuentran Compartiendo Esta alegría especial Así que es una excelente Tarde amigos De La Cama Segundo Estamos al aire A través del 101.9 De Estrella Radio Y por supuesto A través de Estrella TV Chichicastenango Gracias a Oscar Romeo Calva Morales El famoso Super Oscar Riquiak Eduardo Explosivo Chihuil Gracias a ellos Estamos difundiendo Esta gran actividad Hacia los cuatro puntos Cardinales Donde es posible La señal De este medio De comunicación El espacio es breve Bienvenidos Y nos vamos a pasar De lo mejor En la miniferia Del patrón Desde La Cama Segundo Muy bien Muchas gracias Compañeros Presentes Quienes hoy Nos acompañan Esta gran actividad Sean todos bienvenidos Estamos disfrutando Esta gran fiesta 14 años De recibimiento Del envoltorio sagrado Del compadre Miguel Salvador Chó Agradecemos Bastante Al presidente Una persona Que ha aportado Con la familia El famoso Huepa Huepa Sean Calva Allá en San Francisco California Un saludo muy especial Muchas gracias Por la invitación También a Wilmer Tecum Allá en la Unión Americana Ellos son A quienes patrocinan La transmisión De la Mira Mira 97.3 A través de Canal 14 Cablevisión Estamos en vivo En Facebook Live Muchísimas gracias A quienes ahí Se encuentran Observándonos En esta oportunidad Síganla pasando Y lo mejor En este gran concierto Explo insuperable Viene Producciones La Chinita Muy bien Muchísimas gracias Una excelente tarde Gente linda De La Camá Segundo Venimos desde Santa María Joyabaj Para transmitir Esta gran actividad Acá con los amigos De La Camá Muchísimas gracias Somos Producciones La Chinita Transmitiendo Totalmente en vivo Esta gran actividad Siempre agradeciendo A nuestro máximo patrocinador Muchísimas gracias A Joaquín Macario Yacón Originario de Cantón Maxul Quinto Chichicastenango Que radica allá En Los Ángeles En California Muchísimas gracias A todos los medios Que están transmitiendo En esta oportunidad A todas las diferentes Producciones Y radios Por supuesto Saludos muy especiales Y sigue nuestra labor De transmisión A través de Producciones La Chinita El tiempo es breve Así que le dejamos El espacio A otro medio De comunicación Una excelente tarde Propios visitantes Que hoy nos acompañan Reciban un cordial saludo De parte de La Mejora del Quiche Que se encuentra Con todos ustedes Presentes Transmitiendo A través de nuestra Página oficial La Mejora del Quiche Agradeciendo siempre A nuestros patrocinadores A Rudy Hernández A Pedro Enrique Soom A Miguel Ángel Tibans A Jorge Y a nuestro patrocinador Anónimo Radicado De Ixelos Ángeles California Muchísimas gracias A ellos Por la confianza Brindada a este Medio de comunicación Nuestra transmisión Sigue a través De la Mejora del Quiche Agradecemos el espacio Y cedemos el espacio A otro medio De comunicación A todas las personas Que hoy nos engalanan Con su presencia Tengan a cada uno De ustedes Lo mejor de esta tarde En esta ocasión Nos encontramos Muy felices De poder compartir Esta gran Esta gran actividad Con todos ustedes Somos Radio Y Morales Los amigos Acá desde la cama Segundo Muy buenas tardes Amigos y amigas Quienes hoy Nos acompañan Transmite Para cada uno De ustedes Martins Producciones Gracias al gentil Patrocinio De nuestro gran amigo Chapin Osito Panda GT De igual manera Quiero saludar A nuestros grandes amigos Quienes de alguna U otra manera Ayudan Siempre La producción Los saludos cordiales Entonces A Marcos Nata El famoso Utsubanik Luisito Osito Chajal Osito Misael Gracias a cada uno De ustedes Quienes radican Desde la Unión Americana Hoy estamos compartiendo Desde la casa de habitación De don Miguel Salvador Así que Cedemos el espacio A otro medio De comunicación Muy buenas tardes A cada uno De ustedes A todos los que En esta oportunidad Nos acompañan Nos visualizan De esta manera Estamos compartiendo Con ustedes La única De Sololá Quien los saluda En esta oportunidad Vamos Agradeciendo allí A nuestros gentiles Patrocinadores Allí a nuestro amigo Pedro Enrique Soón A Tuco López De Chivarreto Ambos radicados Desde la Unión Americana Allá en Los Ángeles California Para Fabián Quino Desde Houston Texas Para Pedrito Pérez Pérez Desde la Unión Americana Para nuestro amigo Marcos El famoso Utsubanik Desde Meps De Tenis Y muchas gracias A cada uno De ellos Estamos disfrutando Y difundiendo Este evento Con la música Explo insuperable Así que Sigan pasándola De lo mejor El espacio O otro medio De comunicación Así que Muchísimas gracias Por este espacio Muy buenas tardes Gente linda Desde la cama Segundo Saludos Correales Para cada uno De ustedes Bueno pues Nosotros Estamos transmitiendo Por supuesto A través de radio Y producciones La Elegante El saludo Correal A todos los patrocinadores Praticado Desde la Unión Americana Queremos saludar Alberto Tol El Alfa Y Grupo Alfa 502 Oscar Riquiá Conoz El famoso Jefe de Jefes Y familia Riquiá Conoz Gracias a ellos Que nosotros Nos encontramos En la casa De habitación De Miguel Salvador Saludos Correales Que lo pasen Y dejemos Espacio Otro medio De comunicación Los saludamos A través de Quetzalí Producciones Una buena tarde Para cada uno De ustedes A la gente De la cama Segundo Y por supuesto A nuestro compadre Don Miguel Salvador Sean Muchas gracias Por la invitación Que nos ha brindado En esta oportunidad En especial A nuestros amigos Patrocinadores Gracias por esa confianza Que brindan Hacia este medio De comunicación Hoy compartimos La música De agrupación Bradley Y por supuesto La música De maestro Miguel Ángel Y su marido Orquesta Queremos agradecer A Leo Morales A Edwin Quino A nuestro patrocinador Anónimo Alejandro Pérez El famoso Escamoso Y a Jimmy Morales Quienes radican En la Unión Americana Muchas gracias Por esa confianza A través de Quechalí Producciones A través de Tuna y Radio Nos saludamos A cada uno De nuestros amigos Que nos escuchan En los diferentes Estados de la Unión Americana Muy bien Dejamos el espacio A otro medio De comunicación La mejor de las tardes Para cada uno De ustedes Amigos De La Cama Segundo Estamos totalmente En vivo A través De La Efectiva TV Agradeciendo A nuestros amigos Patrocinadores Quienes Ahí se encuentran Disfrutando De esta transmisión Hoy saludando A nuestro amigo Edgar Pérez Desde La Unión Americana A nuestro amigo Chapín Menor Gente Muchísimas gracias Ahí Por confiar siempre En los servicios De este medio De comunicación Como La Efectiva También A Don Miguel Salvador Sean Por permitirnos Llevar a cabo Estas actividades Que se están realizando En esta hora de la tarde Disfrutando De la buena música De los explosivos De Brantley Alternando Con maestro Miguel Ángel Zul Y su marimba Orqueza Así que sigan Pasándola De la mejor Estamos totalmente En vivo A través En La Efectiva TV Y a través De Tunaín Radio Como La Efectiva Gracias 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 Así que de esta manera Continuamos Continuamos Con nuestra transmisión Agradeciéndoles A todos ustedes Por la preferencia Y la sintonía A través de Radio Ambiente 502 Y por supuesto A nuestros patrocinadores Allá desde la Unión Americana Nuestro amigo Nuestro amigo Nuestro amigo Danny Pichol Y a Edwin Méndez Así que continuamos Entonces Y la buenísima música El maestro Miguel Ángel Zul Y su marimba Orquesta Ya en unos minutos El espacio También por acá Lo compartimos Con otro medio Con otro medio De comunicación O el encargado De poderles Difundir a ustedes Todo El evento Todo lo que se está Aconteciendo El día de hoy Gracias Por supuesto Un fuerte abrazo Saludos a todos Los medios De comunicación Al compadre Miguel Salvador Sean A los amigos De Villanueva De la Concepción De Santa María De Jesús De Santa Polonia Hoy les saludamos En nombre de Power Radio Desde Palomora San Andrés Shekulto Don Icapán Saludos ahí Al compadre Miguel Salvador Sean Por supuesto Queremos agradecer A nuestros patrocinadores Ángel Alvarado José Tol Morales Pedro Gracias A Esteban Ajpo Desde allá De Corona Queens Nueva York Hoy En vivo Y en directo Desde La Cama Segundo Gracias Al compadre Miguel Salvador Sean A toda la familia Sean Por supuesto Bienvenidos amigos Entonces de diferentes lugares Hoy Con la música De los maestros De Miguel Ángel Chulis O Marín Orquesta A los amigos De San Cristóbal Verapaz Bienvenidos Seguimos con más De los medios De comunicación Bienvenidas Gracias por el espacio Sabla Sheree Ajla Gama Segundo Maldios Y la invitación Al compadre Miguel Salvador Sean Que bellos Recuerdos De la Cama Segundo Que bellos Que bellos Que bellos Que bellos Que bellos Y la invitación Que la llena De la Producciones De la Gradienton Muchas gracias. Y claro, estamos totalmente en vivo a través de Producciones Leti en nuestra página oficial en Facebook. La invitación para que se queden conectados con nosotros. En esta tarde especial estamos llevándoles música especial a cargo de la agrupación Brantley y en este mismo escenario la música de los maestros insuperables de Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta. Hoy celebrando el 14 aniversario de recibimiento de mesa espiritual desde la casa de nuestro amigo y distinguido sacerdote maya Don Miguel Salvador Schong y familia. Así que nosotros queremos agradecer este espacio y por supuesto la confianza que brinda nuestro buen amigo Thomas Mau allá desde la Unión Americana hacia el trabajo de Producciones Leti. Así que los dejamos entonces. Se viene por acá nuestro buen amigo Eduardo Canil en conducción de esta gran actividad. Buenas tardes, buen provecho y seguimos en través de Producciones Leti. Muchas gracias a los distintos medios que hoy le dan la cobertura a esta actividad y a través de la Macheñita estamos en vivo, a través de la Reina del Cuadrante. Gracias a nuestros amigos. A partir de ese momento ojalá sigan disfrutando de este acontecimiento especial, de este concierto virtual que hoy se vive desde este hermosísimo lugar en la casa de habitación de El Patrón. A todos, a los que ya están disfrutando también, sí, váyansela pasando bonito. Vamos a sacar con la música para que pasen a la pista ahí en su casita también a través de este concierto virtual, distintos medios que le dan la cobertura. Coquita, qué gusto saludarlos. Con ustedes, los insuperables, Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta a través de la Macheñita. Gracias, güey. Vamos a complacer con eso que nos han solicitado. Saludos al estilo de Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta. Saludos al doctor Demetrio, a Chochi y sus amigos que también están acompañando. Bienvenidos, amigos desde Antigua, Guatemala. Seguimos con esto, Caminantes Mix, al estilo de Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta. Vamos, Chapo. Vaya. A María Elena yo vine a ver por ponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido porque te adoro, linda mujer Ella me dijo te aceptaré, ya te soñaba mi corazón Y con la noche yo te esperaba porque he tardado mi luz y amor Y con un beso lleno de amor yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María linda morena María, María María, María Elena María María, María Elena María María, María linda morena Eso Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene en tus ojos Ven a mi brazo, linda morena, que disfrutemos de nuestro amor Y con la noche tú me soñabas, yo te deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde dichosa siempre era el rey María, María, María Elena María, María Linda Morena María, María, María Elena María, María Linda Morena María, María María Elena María, María Linda Morena Caminando por las calles me encontré A la mina morelita, cuando atento yo su nombre pregunté Y te digo que de sentar Caminando por las calles me encontré A una linda morelita, cuando atento yo su nombre pregunté Y me digo Teresita, Teresita me te vamos a bailar Teresita me te vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita yo te voy a dejar ¡Ya! ¡Súbeme! ¡Sabroso! ¡Se vale bailar, se vale gozar! ¡A la banda arriba que la banda arriba que la banda arriba que la banda arriba! ¡Suscríbete! La guitarra es como una mujer Sin una toca no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas A la mujer, pues tócale las piernas La guitarra es como una mujer Si no la toca no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas A la mujer, pues tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas La mujer, tócale, tócale las piernas La mujer, tócale, tócale las piernas ¡Vaya! Si a la guitarra le toca las cuerdas Le vibrará el diapasón Si a la mujer, pues tócale las piernas Le vibrará el corazón Si a la guitarra le toca las cuerdas Le vibrará el diapasón Si a la mujer le toca las piernas Le vibrará el corazón A la guitarra, tócale, tócale las piernas Tócale, tócale las piernas A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas A la mujer, tócale, tócale las piernas ¡Vaya! Tócale, tócale las piernas Y eso Hemos complacido ahí con esos temas que nos habían solicitado Salud para los amigos Josep Chial y Alex Chial De parte del equipo de Martins Producciones Vamos a seguir con la música Seguimos compratiendo los temas grabados por Miguel Ángel Sol En su pareja de la orquesta Para que sigamos invitando a la orquesta ¡Ey! ¡Eso es! ¡Vamos a pasar! ¡Ay! Se me da la misma situación Cuando pasé por mi chapa para salir a pasear Pensé que mi gente está en la red y con esa Que la paneta me corta que te viene mandando Que con esa mínima la besa la que te lo vi En el momento en tu jugo con que se la pila ni A tu nuevo toca dos mil cero tienes que caminar Y con otra cosa cuando la bandera con esto La mesa va a estar y estaré combinar a mí En la mano la derecha con una sanatura La conmigo con el bato y se lo tiene que pintar ¡Un, dos, tres! ¡Ey! ¡Ay! ¡Venga, Miguel Oro! ¡Ay! ¡Se me da la misma situación! Bueno, vamos a pasar a mi chapa para salir a pasear Pensé que mi gente está en la red y con esa Dependiendo el teléfono se le pesa por otro En la mano para tener que se lo pica con el pez La tuve de la risa que se lo empieza a aumentar La que mi crema de macho se lo empieza a decir Lleva mucho un poco para que se le desayun Decido que te pregunten que te regaló mamá Aprovechando la vuelta se aporta a los cubierentes Se le adhira la lástima que se le haga para los dientes ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ahora! 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 Como van a ir a comer, una musa más carita de combinar a mí En la mano de negro se cobran a la naturaleza A continuo por el mar que se lo tiene que pintar ¡Oye, mi chico! Ya nos sale que somos nosotros Pues nosotros somos y seguimos siendo ¡Los! ¡Misuperables! ¡Hola! ¡Misuperables! 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 Seguimos, seguimos, seguimos complaciendo Y un saludo nuevamente a los amigos de la familia Ocho Riquiak Allá en San Bichón el próximo 24 de octubre Miguel Ángel Zul y Sumarín Borquesta Allá estaremos con la familia Ocho Riquiak Amigos de Santa María de Jesús Bienvenidos al amigo Miguel Orón Ahí gozando Más de los temas, dice Ven a bailar ¡Uy, yeh! Ven a gozar Con la orquesta ¡Insuperable! ¡Misuperables! Querida, cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Mira mi soledad Me lloró Y llegó Y llegó Y llegó Y llegó Más de la orquesta Más de la orquesta ¡No! ¡Para qué tanto problema! ¡Ajá! Es como La libertad De ser de estarde y de amarte Hacerte hablar A nada ¡Y si verás! Pero ¡Oh! ¡Qué necesidad! ¡Oh! ¡Para qué tanto problema! ¡Oh! Bailar y soñar, sentir, volar y llorar y frenar Disfrutando de la música de Miguel Ángel Sur Vamos con placer, vamos a tener más de los temas Para que todo mundo goce en esta tarde Insuperable para con placer ahí ¡Viene! ¡Glub! ¡Súper, súper, súper! ¡Suéle con el amigo aquí de la esquina! ¡Suéle con la plaza! Y voy a mi carro para todos lados, siempre marijón Pero con cuidado y voy observando por mis tres espejos Porque no falta, Marte Y voy espejeando para no chocar la alica, la cafre Y de bulepar, que venganse todos Vamos a bailar con este ritmo Vamos a espejear ¡Suéle con la plaza! Y voy en mi carro Para todos lados siempre manejo Pero con cuidado te voy observando Por mis tres espejos porque no falta Y voy espejando para no chocar Hay cada capre en el boulevard Y vénganse todos, vamos a bailar Por este ritmo, vamos a espejear Mi bolito, un, dos, tres Izquierda a derecha, arriba en frente, arriba en frente Izquierda a derecha, izquierda a derecha Arba en frente, arriba en frente Izquierda a derecha, para atrás Izquierda a derecha, arriba en frente, arriba en frente Izquierda a derecha, izquierda a derecha Arba en frente, arriba en frente, izquierda a derecha Y se puede quedar sentado Con este ritmo se mueve todo Y se puede quedar sentado En tu carazo, en tu carazo A todos lados este vino contagiado Y ahora todos gritan así Bailemos con el chocat, bailemos con el anzón Bailemos con el chocat, 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 chocatazón Oyechito, ¿sabes quién llegó? ¿Quién llegó? La señorita Chiche ¿Quién va? Y se trajo a la chona Vino a la chona, compadre A la chonita Contra la historia de una famosa persona Todo la conoce con el apodo de chona Todo la conoce con el apodo de chona Su marido dice, ya no sé qué hacer corita Y a dios va a los bailes y se compra una botella Y a dios va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego busca bailador Y la chona luego busca bailador La gente la pida y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le empieza Más mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Arrimos que le toque Ella baila de todo Nunca viene su trote Aquí en la cama Y la chona se mueve Y la gente le empieza Más mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Arrimos que le toque Ella baila de todo Nunca viene su trote Eso, qué bonito estar compartiendo con ustedes Esta maravillosa tarde Queremos hacerles también la cordial invitación Ya que en unos cuantos días El próximo 28 de octubre Primeramente Dios estaremos compartiendo Aquí abajito En casa de nuestro amigo Nuestro buen amigo Tomás Salvador Sean Allá los esperamos 28 de octubre Y el próximo 15 de noviembre Estaremos una vez más acá En la casa del amigo Miguel Salvador Sean El famoso patrón Celebrando los 15 años De su hija Fabi Así que para Fabiola Abel, saludo Cordial de Miguel Ángel Y que les integramos Su marimorquesta Ahora sí, vamos con la música Complaciendo Los temas más recientes Los temas más solicitados Con mucho gusto Vamos a complacer Botella, tres botella Ando tomando Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella De ella, de ella No más hablo En todas mis pedaz En todas mis pedaz A mis compadres Arto os traigo ya En ese cuello Aunque nunca va a pasar eso Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque se te vuelva a joder Porque se te vuelva a joder Y ahora que ando tomando bebida Me siento triste Ya va a amanecer A veces borracho Las penas se olvida Pero nunca te dejé de creer Mi mal partido querida Todas mis pedaz Marcando el alcance Me puse a la herida Como quisiera volver a la llave Sentimental Yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Agárrala de perseguido Pero ya se ha describido Ya se ha describido Sí Contigo De ella De ella De ella De ella Estoy hablando Como siempre en mis pedaz Como siempre en mis pedaz Con mis compadres Arto os traigo ya Me dicen Bueno ya la tienes que superar Pero yo no puedo Para ser sincero Para ser sincero Si a mi quiero Mejor su recuerdo Me lo veo Los tragos Besar Me lo veo Así Estaba pensando llamarte yo Estaba pensando llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental Yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Me agárrala de perseguido Y hasta te escribe Sí Y hasta te escribe un sí Y si amas a alguien No me dejes Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Vamos a entregarle más de la música Más de los temas Con Miguel Ángel Sur Y su marima orquesta Para complacer Con mucho cariño Al patrón Por habernos invitado Con placiéndole Para todos los paisanos Que están en el norte Me vine al norte A los Estados Unidos Dejando atrás Casa, familia Y mis amigos Mi perro blanco Me ladró Y movió la cola Tal vez sintió Que no me volvería a ver Al despedirme Mi mamá Lloraba tanto Quise quedarme En mi país Al ver su llanto Mas ese sueño De salir de la pobreza Me hizo seguir Aunque deje En mi corazón En el camino Tuve hambre Ced y miedo La noche fría El sol quemando Todo el día Los mexicanos Siempre me dieron La mano Ella renosa Y ni yo Me lo creía Vaya El sol El sol es paisano Paisano Para que en Estados Unidos Se sirve Adiós En Nueva York En Nueva York Y las carolitas También estuve En varios Mi perro blanco Me ladró Y movió La cola Tal vez sintió Que no me volvería a ver Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por los aplausos Seguimos complaciendo Con los temas Que para acá Nos siguen solicitando Recuerden La invitación está para todos Para que pasen a la pista Pasen a bailar A gozar de la música De Miguel Ángel Zul Y sumaremos a esta Gracias al patrocinio Del amigo Miguel Salvador John El famoso patrón Así que Seguimos con más entonces Yo puedo crecer De una vida Muy interesante Pero depende Para ti Que es interesante Si estás pensando En discotecas Carros Y diamantes Entonces puede Que pa' ti Sea muy gigante No es duda De rico Pero se pasa Bien rico Y si en la casa No alcanza Pa' la gente Con tu abanito Yo no tengo Pa' darte ni un beso Pero si puedo Darte mis besos Pa' sacarte Yo tengo Por ti Pa' mezcarte Y bailarte Y caí Yo no tengo Pa' abrirte Champaña Pero si Se pesita La playa Aunque es poco Lo que yo te ofrezco Como tuyo Todo lo que tengo Es tuyo Oye Ah De la rosa Aunque me En un yo Es tuyo 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 Sería mentira Decirte ahora mismo Puedo dar Que el viaje Que tú te mereces Me cierra el rojo Pero son calientes Desde mi balcón Me lo se le parece Y yo que tú No me acostumbraría Estar aquí En estas cuatro paredes Haría todo Por comprar tu tía Casa con piscinas Y decirte que Yo no tengo Pa' darte Un beso Pero si Puedo darte Mil besos Pa' sacarte Yo dejo Lo que yo Te voy a Mostrarte Bailarte Caído Yo no tengo Pa' brindar Champaña Pero si Se pesita La playa Aunque es poco Lo que yo te ofrezco Como tuyo Todo lo que tengo Es tuyo Y es lo nuevo Al estilo de Miguel Ángel Zul Y su marido Que está Insuperable No desvíjate rico Pero se pasa Bien rico Y si en la casa No alcanza Pa' la gente Te compro A mi Yo no tengo Pa' darte Ni un beso Pero si Puedo darte Mil besos Pa' sacarte Yo dejo Podrido Pero es Bailarte Caído Tengo Pa' brindar Champaña Pero si Se pesita La playa Aunque es poco Lo que mi gato Pese Como tuyo Todo lo que tengo Es tuyo Oyeron Todo lo que tengo Es tuyo Es tuyo Oye mami Todo lo que tengo Es tuyo Bailables Insuperable Deja de mentirte La foto Que subiste con él Diciendo que era Tu cielo Bebé Yo te conozco También Sé que fue Pa' darme Se luz No te diré Quién Pero Llorando Por mí Te vieron Por mí Te vieron Déjame Déjame decirte Sé que te trata Bien Que es todo Caballero Pero eso No cambiará Que yo llegue Primero Sé que te va a ir Bien Pero no te quiere Como yo Te quiero Puede Que no te hagas Pantana Aparentemente Me enteras Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo Enizarán Lo que vos seas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede Que no te haga Pantana Aparentemente Eras Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo Enizarán Lo que vos seas Pa' que yo vea Cómo te va De bien Pero te haces mal Porque el amor No se compra con nada Y esto sigue Con Miguel Ángel Zul Y su maripa orquesta Diga Mítela a todos Tus seguidores Dile Que en los tiempos De abrazo Mejores No creo Que cuando te llame Me ignoré Si después de mí Ya no habrá más Amores La gente te lo va a creer Actúa en este papel De mí Pero no eres feliz Con él Puede Que no te haga Pantana Aparentemente Eras Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo Enizarán Lo que vos seas Pa' que yo vea Cómo te va De bien Pero te haces mal Porque el amor Porque el amor No se compra con nada Y lo no seön Lo van el de arriba Que lo van arriba Hey 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 ¡Gracias! Contigo, ¿qué? Que es la de cool ¡Y sumando! Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Se nos desloque cuando miras Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Ya que tan ronto quiere hacer Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Ya no hace nada por ese rey Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Solo baila a gansadita, a gansadita Ella se pica, ya no para de bailar Hay gachadita, hay gachadita Ya no quiere lucir A la gente que nos está Viendo allá en San Pedro Jocopilas También a Juan Catián Como siempre A los hermanos y fuentes, por allá se anda bien Qué gusto compartir con todos ustedes Amigos de Brantley, hoy en esta fiesta En la miniferia del patrón Me indica a mi amigo Quique Si está preparado para el otro escenario Porque se viene a continuación Un momento muy especial El cual pues de él Emana mucha espiritualidad Mucho respeto E invitamos a cada una de las personas Que con el acompañamiento Adecuado y debido Podamos también disfrutar Del baile Con el envoltorio sagrado Y la vara de la autoridad Del gran abuelo Saludos a don Miguel Mateo Marroquín Por acá lo vemos también A don Tomás Jerónimo Cos Amigo de Saquilla Por acá también que gusto saludarlos Hoy en la fiesta Los amigos allá En Serenía San José Escuchándonos a todo cañón A través de la Macheñita En la frecuencia 107.5 La reina del cuadrante Tramitiendo en vivo Los amigos también de Chihuahua Que gusto saludar A través de La Macheñita TV El internacional El internacional Toro Haciendo de las suyas Ahí en las capturas También para que ustedes Se la pase bonito Desde la intimidad De sus hogares Estimados amigos Se viene este momento Muy, pero muy especial El baile Con el envoltorio sagrado Y la vara de la autoridad Del gran abuelo Miguelito Salvador El famoso patrón Y Quique lindo A través de La Macheñita Y hoy vamos a tener Ese punto especial Suplicando a todos Los amigos camarógrafos Hoy estamos transmitiendo Esta gran actividad Virtualmente Para aquellos hermanos Que no se encuentran Con nosotros Lejos de su familia Lejos de su tierra Y hoy vamos a llevar Ese punto especial Don Melito Le damos saludos Vamos a dejar el espacio Por acá Nos unimos A una sola voz Para rendir Este homenaje Muy especial Al poderoso abuelo Simón Abuelo Simón Tu que atravesaste Pueblos Villas Naciones Curando Toda dolencia Y toda enfermedad Por tu mandato Y los enfermos Fueron curados Acude hoy Acude hoy Acude hoy Por nuestra ayuda En medio de la propagación Del virus Para que podamos sentir Tu amor curativo Cura a todos los enfermos Con el virus Que puedan recuperarse Sus fuerzas Y sanar Mediante un buen cuidado Médico Poderoso abuelo Simón Sánanos De nuestros temores Los cuales No permiten Que las naciones Trabajen unidas Y que los vecinos Se ayuden Unos a otros Poderoso abuelo Simón Cúranos de nuestro orgullo El cual nos hace asumir Inmunidad Ante una enfermedad Que no tiene límites Ante una enfermedad Que no respeta Edades Ni géneros Te lo pedimos Poderoso abuelo Simón Sanador de todo Acompáñenos en estos tiempos De incertidumbre Y de pena Acompañe a aquellos Que han muerto Por causa del virus Que tú seas La luz Perpetua para ellos Por favor Abuelo Simón Acompáñe también A las familias De quienes están enfermos O que han muerto Un ser querido En medio de sus Preocupaciones Y penas Libérales Cualquier enfermedad Desesperación Permítales sentir Tu paz Tu paz curativo Por favor Abuelo Simón Acompañe a los doctores Enfermeros Enfermeros Y todos los profesionales Médicos Que andan en busca De una pronta solución Para la prevención De futuros brotes Esto te pedimos Poderoso No sabemos No sabemos No sabemos si reír O llorar Porque los recuerdos Invaden nuestro corazón Se nos aquebranta la voz Para recordar Aquellos amigos Aquellas personas Que ya no se encuentran con nosotros Que ya no se encuentran con nosotros Que ya no se encuentran con nosotros Que nuestro Dios Que nuestro Dios Lo tenga en su santa gloria Es imposible no llorar Al recordar Aquellos seres queridos Que ya no se encuentran con nosotros Que ya no se encuentran con nosotros Nos han dejado un vacío Desde lo más profundo del corazón Los vamos a recordar por siempre Hermanos guatemaltecos Amigos guatemaltecos Hermanos nuestros Que hoy Han dejado ese vacío Desde lo más profundo del corazón Se nos aquebranta la voz Para recordar Recordar su mirada Recordar El dinamismo Que nos proyecta día con día Hoy En este momento bastante especial Vamos a rindir tributo Al gran abuelo Simón Por favor Abuelo Simón No nos dejes No nos desampares Por favor Aquí están tus hijos Aquí está tu gente Que te sabe agradecer Poderoso abuelo Simón Que tú eres el dueño De grandes bondades Gracias por la vida Gracias por la familia Gracias por el negocio Hoy Derramamos lágrimas Lágrimas Porque el ser humano Tiene sentimientos Y los recuerdos Da como resultado Aquellas lágrimas Como no llorar Si muchos hermanos nuestros Se han adelantado En aquel viaje Sin retorno Saludos hermanos En dondequiera que se encuentren En estos momentos Sabemos Que su espíritu Están danzando Alegremente con nosotros Alegremente con nosotros Los vamos a recordar Por siempre Y hoy Quiero pedir Al poderoso Abuelo Simón Aquellos hermanos Aquellos Guatemaltecos Radicados en distintas partes Del globo terráqueo En dondequiera que se encuentra Un guatemalteco O una guatemalteca Quisiera Prender un viaje Para juntos Danzar En esta tarde especial Muchas gracias Hermanos De la junta directiva De colaboradores Radicados Allá en los Estados Unidos Un agradecimiento Muy especial A nombre de Miguel Salvador Sean Gracias por apoyar Incondicionalmente Esta gran actividad Que viva por siempre En nuestras culturas Y tradiciones Muchas gracias A Sean Calgua El conocido Huepa Huepa Originario de esta tierra Radica en San Francisco California Sergio Alexander Gabriel Tolton Conocido el Pollito Originario de Panqueac Radicado en Nueva Jersey Cristóbal Enrique Ajanel Zaquik Miguel Ángel Canastuzay Oscar Romeo Calgua Originario de esta tierra El famoso Super Blanca Estela Canastuzay Elizabeth Antonieta Canastuzay Juan Tolchumil El Pistolero El Pistolero Tomilindo El famoso negro De Chuchero Primero El agradecimiento Muy sincero A Roberto Panjok El Pistolero de esta tierra El Pistolero de esta tierra Quino Lárez, originario de la Camarra dedicado en Houston, Texas. Peter Tini, de Chuchipacá II. Ellos forman parte de la Junta Directiva de Colaboradores. Muchas gracias, hermanos guatemaltecos. Aquí está su fiesta. La fiesta es para todos. Hoy lo vamos a disfrutar. Gracias amigos patrocinadores de varios medios de comunicación, auditivos y visuales, quienes hoy transmiten esa gran actividad. El agradecimiento sincero también a tantos amigos quienes estarán viendo este recuerdo. Saludos a los amigos de Producciones de G. Carlitos. Hoy se plasma esta gran actividad como un recuerdo que al pasar el tiempo que al pasar de los años serán recuerdos muy gratos para todos. Saludos amigos de G. Carlitos. Un agradecimiento especial un agradecimiento especial a aquellos amigos quienes hoy forman parte de este momento especial. Amigos quienes han viajado mucho tiempo para llegar en este lugar especial. disfrutenlo. Hoy somos mañana lo sabemos hoy estamos mañana lo sabemos solo Dios lo único que llevamos son los bonitos recuerdos lo único que dejamos también son los bonitos recuerdos el agradecimiento especial a los colaboradores radicados allá en los Estados Unidos Micaela Esperanza Capir Ambrosio Magno Rovide Capir Ambrosio Mario Jerónimo Quino Morales Sofía Santos Zunuc Velásquez Sebastián Mejía Mateo Víctor John Perebal Carlos Lindo Sebastián Salvador Salvador el conocido Chivo El agradecimiento sincero a Petrona Vicenta Gutiérrez Mazariegos Alejandro Pacoche Edwin Tomás Quiroshon Felipe John Perebal Julio John Perebal Carlos Antonio Morales Manuel Coquino Martín Mateo Zucunú Marcos Mateo Zucunú Miguel José Gutiérrez Mazariegos Sergio Tomás Cumis Lindo Tomás Jorge Morales Tomás Zaytautiu Francisco Zaytautiu Ana María Zaytautiu José John Tecún Rosario Mateo Gutiérrez Mazariegos Aquí los hermanos Quienes apoyan Incondicionalmente Esta gran celebración Emanuel Suizapita Michael Tol Tol Romano Enrique Tol Tol Juan Aji Pérez Tomás Salvador Mejía Jorge Mario Salvador Chuyá Domingo Choc Morales Joaquín Macario Yacón Alejandro Pérez Jorge Santos Ezequiel Originario De Tanishnam Totonicapán Aquellos Amigos Que nos Apoyan Siempre Rogando La bendición Del Creador Y Formador De Todo El Universo Muchas Gracias Aquellos Paisanos Que no se Encuentran Con nosotros Pero su Corazón Su Espíritu Disfrutan De este Momento Bastante Especial Queremos Agradecer Infinitamente A todas Las Personas A todos Los Amigos Que hoy Le dan Vida A esta Tremenda Actividad Saludos Don Miguel Marroquín Don Miguel Macario Mejía Don Manuel Lindo Gravi Amigos De Pachuch Chichicastarango El conocido Capitán Muchas Gracias Hoy Formando Parte De esta Gran Actividad Saludos Amigos Bienvenidos A disfrutar De este Momento Bastante Especial Queremos Agradecer A tantas Personas Tantos Amigos Que han Dejado El Trabajo Que han Dejado Sus Quehaceres Para Venir A Compartir Esta Gran Actividad Con Fondo Muy Especial Con Fondo Muy Nuestro Que Al Escucharlo Brotan Madre Gracias Compadres Compadres Comadres Muchas Gracias Por encaminarnos En este Día Bastante Especial Un Día Que Indubutablemente Enmarca La Historia De la Vida De la Familia Salvador Morales Que Viva Por Siempre Miguel Salvador Son Doña Sebastiana Magdalena Morales Lares Hoy Rinden Este Homenaje Muy Especial Al Poderoso Abuelo Simón Los Están Escuchando Transmitiendo Todas Las Actividades En La Comunidad De La Cama Segundo Chichicasterango Así Se Vive Esta Bella Tradición Así Que Muchas Gracias Venga Los Aplausos Por Aplausos Vamos A Degustar De Esta Bella Interpretación Musical De La Agrupación Branly A Un Fondo Bastante Nuestro Un Fondo Que Plasma Nuestra Historia Un Fondo Que Canta Nuestra Historia Que Baile Mi Gente Así Lo Goza Mi Gente Muchas Gracias Que Vive La Espiritualidad Maya Muy Muchas Gracias Venga Los Aplausos Por favor Venga Venga Los Aplausos Por favor Para Todas las Personas Que Se Encuentran Hoy Nos Acompañan Y En Este Momento Bastante Especial Vamos A Invitarlos A Si Hay Alguna Persona Que También Desea Formar Parte De Este Momento Muy Especial Lo Invitamos Por Favor Y Lo Hacemos Con El Debido Respeto Por Favor En Esta Ocasión Van A Bailar Los Compadres Y Que Desde Luego También Vamos A Ceder El Espacio Para Todas Las Comadres Así Que Por Favor Lo Hacemos Con El Debido Respeto Queremos Invitarlos Inculcarlos También El Uso Obligatorio De Su Mascarilla Por Favor En Todo El Momento Por Favor El Uso Adecuado De Su Mascarilla Por Favor Compadres Nos Informan Si Ya Estamos Listos Vamos A Dejarles Con Música Especial De Wipa Wipa Grupo Bradley Así Que Nos Informan Por Favor Si Ya Estamos Listos Saludos A Los Amigos De La Asociación Juvenil Chuchotropense Hoy Presentes En Esta Gran Actividad Un Momento Bastante Especial Saludos Para Los Amigos También De Pachuk Chichicastarango Don Tomasito Morales Amigos Del Capitán Ahí Se Encuentra También Disfrutando De Este Momento Bastante Especial Así Que Compadres Ya Estamos Listos Vamos A Dejarles Con Música Especial De Agrupación Bradley Así Que Nos Informan Y Si Hay Alguna Persona También Que Desea Formar Parte De Este Momento Bastante Especial Momento Bastante Anímico En La Cual Estaremos Compartiendo Invitamos A Nombre De Don Miguel Salvador Shum A Todas Las Personas Quienes También Estarán Formando Parte De Esta Villa Tradición Y Con El Respeto Divido Compadres Si Estamos Listos Muchas Gracias Nos Ha Gusto Poder Ver También A Tantas Personas Quienes Desean Formar Parte De Este Momento Bastante Especial Ángel Aníbal Sebastino Tantos Amigo Leo Ahí Se Maestros Adelante Por favor Atravese Maseñita Radio Maseñita Hoy Hoy Atario Mando Vino Hoy Atar Toco Mando Rock Hoy Atario Mando Vino Hoy Atar Toco Mando Rock Mi Mujeres Mi Mujeres Me 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 Fijo Me Y se la viene y reclama, mi mujer, mi mujer y me dejo, y se la viene y reclama, yo tomo vino, yo tomo ro, y me amanezco en el barrando, yo tomo vino, yo tomo ro, y me amanezco en el barrando. Salvador Me lo envasale con los amigos, y gozale con las amigas, me lo envasale con los amigos, y gozale con las amigas, yo tomo vino, yo tomo vino, yo tomo ro, y me amanezco en el barrando, yo tomo vino, yo tomo ro, Y me amanezco en el barrancón La guitarra es como la mujer Si no la toca no suena Si a la guitarra le toca la cuerda A la mujer pues tocale la pierna La guitarra es como la mujer Si no la toca no suena Si a la guitarra le toca la cuerda A la mujer pues tocale la pierna A la guitarra tocale Tócale la cuerda a la mujer Tócale, tocale la pierna A la guitarra tocale Tócale la cuerda a la mujer Tócale, tocale la pierna Si a la guitarra le toca la cuerda Le vibrará el corazón Si a la mujer le toca la cuerda Le vibrará el corazón Si a la guitarra le toca la cuerda Le vibrará el llamajón Si a la mujer le toca la pierna Le vibrará el corazón A la guitarra toca Tócale la suerita a la mujer Tócale, tocale la pierna A la guitarra toca Tócale la suerita a la mujer Tócale, tocale la pierna A María Elena yo vine a ver La pio ponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo que haces a leer Yo te soñaba mi corazón Y por la noche yo te esperaba Porque ha tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es ilusión María, María, María Elena María María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tienes tus ojos Viene a mi gran solita morena, y te sentemos de nuestro amor Y por la noche tú me soñabas, yo ya deseaba darte mi amor Ya me refiero con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde mi piosa siempre la haré María, María, María Elena, María María linda morena Ahí aparte de la música de Brangley, acá en la cama, más segundo O el patrón Miguel Sarrotochón ¡Huepa, huepa! ¡Échale el ritmo! En esa vida hay muchos cosas, pero de mía no se conoce Uuuh, uuh, uuh, uuh Usted me cruza, yo lo siento, a mí me encanta vivir de noche La buena vida, se da de noche, no falta nada, consigues todo Uuuh, uuh, uuh, uuh ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! La noche me hace sentir un jodo Que a mí me encanta vivir de noche Que a mí me encanta la desvelada Que a mí me encanta vivir de noche Yo soy un hijo de la madrugada ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! La vida con Brasil ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Eres algo y es adaganzable Ya lo sé, pero no entiendo Sigo presión por tenerte, la esperanza no la pierdo Siempre paso de mirando, que mis brazos yo te tengo Cuando me toca mirarte, imagino tantas cosas Hago fantasías contigo, en mi mente goya frosa Y así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa Eres mi amor, el platónico, eres la fruta prohibida No se ve que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos de vida mía Eres mi amor, el platónico, eres la fruta prohibida Dios te ve que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos de vida mía Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Dice ¡Eh! Arredumbrado, silencio de amor puro Ya que dormido dejo de pensar en ti Digo tu nombre, digo tu nombre, yo no me doy cuenta Eres mi vida, yo no puedo estar sin ti Todos me dicen que estoy enamorado No me dicen que el mismo ya no soy Que me la paso como hilo de la mente Que me rompiste las puertas del amor Y la verdad que si estoy enamorado Veo corazones por todo alrededor Y es que nacimos en uno para el otro Juntos hacemos nuestro mundo de amor Y la verdad que si estoy enamorado Veo corazones por todo alrededor Y es que nacimos en uno para el otro Juntos hacemos nuestro mundo de amor Fuertes los aplausos por favor para todos los compadres en la pista de baile Esto es gracias ahí a nuestro gran amigo El mero mero patrón Miguel Salvador Shon Y toda su familia para el explosivo Manuel Salvador también Ustedes es que nos acompañan y quienes nos están visualizando en este momento bastante especial en lo que las comadres se preparan para este momento bastante especial vamos a dejarles con música especial de grupo bradley saludos a los amigos de producciones digue carlitos hoy filmando esta tremenda actividad vamos a dejarles entonces con música especial de agrupación bradley yo me fui para nueva york me encontraba sin trabajo yo me fui para nueva york me encontraba sin trabajo iba para arriba, iba para abajo siempre yo buscando un mejor trabajo iba para arriba, iba para abajo corre que en mi país no hay mucho trabajo ahora que levanto a mi amor pues me encuentro sin trabajo ahora que levanto a mi amor pues me encuentro sin trabajo iba para arriba, iba para abajo siempre yo buscando un mejor trabajo iba para arriba, iba para abajo corre que en mi país no hay mucho trabajo que en mi país no hay mucho trabajo Hay mucho trabajo El Salvador Xion, el patrón ¡Huepa, huepa! Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te hago llorar Perdona si me digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero A ti te he olvidado Pero si no quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te haces No te haces Ya no te haces Ni me haces Ni me haces Ni me hagas más daño Ya no te hagas más daño Ya no te hagas más daño Tú me fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como loca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste sin decirme nada Luego te fuiste y te regresabas No me dijiste y sin más nada Porque no sé, pero fue así Así fue, así fue, así fue ¿Para qué me haces llorar? ¿Qué te amo? ¿Cómo te quiero? ¿Para qué? Me haces cumplir ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Si nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y nunca, nunca, nunca me he tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y menos de dolor Si sabés tú muy bien Si sabés tú muy bien Si sabés que yo no sé sufrir Hoy me voy a enborrachar ¿A no saber de mí? Que se son todo tres o menos Y que hoy inventó Randy ¡Oh, Randy! ¡Y este! ¡Randy, Randy! ¡Los explosivos! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Cupio Cumbrale! ¡Con placenta, con mucho gusto! Carmen, se prendió la cadenita Conquitó el azareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Y ahora te llevo dentro, Carmen Voy dentro de mi pecho, Carmen A ti y el azareno, Carmen A ti y el azareno, Carmen A ti y el azareno Carmen, mi moneda está consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú llenas el azareno 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 Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Voy dentro de mi pecho, Carmen A ti y el azareno, Carmen A ti y el azareno, Carmen A ti y el azareno Cumpia, cumpia Pero contra mí Suena trompeta Muy bien Vamos a precisar en esta ocasión El cambio correspondiente Vamos a suplicar a todos los compadres Por favor Con el debido respeto Así que por favor Para todos los jóvenes Los niños Lo hacemos con el debido respeto Hay oportunidad para todos Así que por favor Vamos a tener ese momento Bastante especial Para que los amigos También puedan disfrutar De este momento bastante único Dentro de nuestra espiritualidad Lo que es el baile De la Sagrada Barra Del abuelo Simón La vara Simboliza la autoridad Del abuelo Simón Y hoy Tenemos esa devoción De poder Venerar la imagen Del abuelo Simón Celebrando 14 años De aniversario 14 años De aniversario De recibimiento De la fecha espiritual En esta familia Y principalmente Con el compadre Miguel Salvador Son Su esposa Doña Sebastiana Magdalena Morales Lares Quienes hoy Felices de poder Arribar A los 14 años De aniversario Queremos invitarnos Desde ya Para la fecha 15 de noviembre Estaremos De nueva cuenta En casa De Miguel Salvador Son Celebrando 15 años De su hija Helen Fabiola En donde Será la música especial Del maestro Miguel Ángel Chulis Marín Porquesta A través de Radio La Maseñita Así que Compadres Ya estamos listos Vamos a dejarles Entonces con música Especial De los amigos De siempre Grupo Bradley Estoy muy triste Y muy lejos De mi patria Nada me alegra No sé lo que a mí me pasa Yo ya quisiera Volver de nuevo a mi casa Aquí en el norte Se sabe lo que es Apelar Sin pasaporte La vida hasta no se muera Todas las noches Deseo estar En mi tierra Ay, como sufro Y extraño A los de mi casa Desesperado Y muy lejos De mi patria A nuestros amigos Allá en el norte Con mucho cariño Y para el mero, mero patrón Miguel Chamaracho El profundo Miguel Salvador Y a Adilas Cobal Me ayudan A estar tranquilo Y a mi adorada La miro Si estoy dormido No sé Que diablo Yo vine a Estados Unidos Ay, como sufro Y extraño A los de mi casa Desesperado Muy lejos De mi patria Y a mi vida No sé No sé Que diablo A la mi vida No sé No sé No sé No sé No sé De Villacanal, el presidente por acá, amigo Tepanín también, saludos especiales ahí De Villanueva también, de Antigua Guatemala, saludos Cielo azul, cielo nubla, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado, para vivir más contento, para vivir más contento Soy el hombre más dichoso, cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita, aunque esté bien de este lado Aunque esté bien de este lado Un pintor pintó una rosa, con una flor de alegría Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pintor pintó una rosa, que me dio dosis lavelitos Pero no hay pintor que pinte los negros de sus ojitos Los negros de sus ojitos Cielo azul, cielo nubla, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado, para vivir más contento Para vivir más contento Muy bien cantorón por acá, con los amigos del Baile de la Vara Ahí con todos disfrutando y gustando de este momento especial Con Branly Una camioneta gris Con placas de California Natalian Bien arreglada Para cambiar los modrogas Trae a llantas de carrera Con sus rines bien cromados Monzo grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal de camino Que me alcance este locuro Tu destino era acapulco Así lo tenía planeado Disfrutando Disfrutar luna de diez Y el regreso a aprovecharlo Con cien kilos de la tira Que la gris habían grabado De regreso en Cien a Doha Pedro le dice al aire No invento No invento que alguien nos ciñe Y a saber lo que hay que hacer Saca pues tu mensalleta Y a los desaparecer En Sonora En Sonora Los rodearon Y esta rote Federales Le dice la Inés a Pedro No permitas No te atrever No te atrever No te atrever O el amor encima de ellos No es la primer vez Que lo hace No es la primer vez No te atrever Por dos finas Le gritaba Que el rincón de los alerta Los tenemos bien rodeados Que mejor que se que te irá Que pronto un tren que cruzaba Acabó por la pareja No te atrever Que la쟁 No te atrever Muy bien En esta ocasión Se procede El cambio De la Sagrada Bala En este momento Bastante especial Queremos saludar A los amigos Que también Nos estan visualizando Allá en los Estados Unidos Principalmente Aquellos Amigos nuestros Aquellos familiares Nuestros Nacidos de esta tierra. Quiero agradecer especialmente a Shun Calwa, el famoso huepa huepa originario de esta tierra, nos está visualizando en San Francisco, California. Un agradecimiento muy especial a nuestro gran amigo Shun Calwa, el famoso huepa huepa. A Oscar Romeo Calwa, el famoso super Alejandro Pérez, el escamoso. Tantos amigos que les oye, nos están asintonizando porque sabemos, ellos se encuentran bajando en este momento bastante especial. Saluda a Sebastián Salvador, el conocido Chivo, originario de Chucalival, Radica, en Houston, Texas. Queremos saludar también a los amigos de Pachoc, Tomasito Morales, Tom Tomás Cutillo, el Mero Mero, ahí se encuentran también. Vamos a preguntar si ya estamos listos por acá, vamos a dejarles con música especial de agrupación Bradley, así que, maestros, venga la música, los amigos de siempre. Contaré la historia de una famosa persona Que todos la conocen con el apodo de Chona Que todos la conocen con el apodo de Chona Toma el odio de ella, no sé qué hacer por ella Se arregla los bailes y se pone con la botella Se arregla el bralí con la primera canción Y la chola luego busca bailador Sáquese la mira y empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Trago, bravo, Chona, nadie se puede igualar Y la chola se mueve, y la gente lo dispaja Lo mejor que me toque, para la gente lo dispaja Y la chola se mueve, ánimo que le toque Que baila y todo, toca pero es un trote ¡Eso! ¡Alegría, alegría! Se arregla los bailes y se pone con el apodo de Chona Toma el odio de ella, no sé qué hacer por ella Se arregla los bailes y se pone con la botella Se arregla el bralí con la primera canción Y la chola luego busca bailador Y la chola luego busca bailador La gente la mira y empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Y la chola se mueve, y la gente lo dispaja Lo mejor que la chola, para la gente lo dispaja Y la chola se mueve, ánimo que le toque Que baila y todo, toca pero es un trote Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba ¡Vos te quiero buscar con esto! Que la jaiba te va a morder Lo te quiero buscar con esto Que la jaiba te va a morder 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 Eduardo, adelante En el otro escenario Muchas gracias Quique, buen descanso Los amigos de Bradley Y también a mi amigo Quique Recuerden que estamos en vivo Y en directo Llevándoles esta gran actividad Saludos a Miguel Mateo Marroquín Amigos que por acá Los vemos también muy contentos Hoy disfrutando De la miniferia Acá en Casa del Patrón Vamos a enviar un cordial saludo A los grandes amigos Que han hecho viaje también Desde distintos sectores De nuestro hermoso país Guatemala Y a los amigos que nos sintonizan Ahí en Santa Cruz del Quiché Con mucho cariño A los amigos de Transportes Lupita Y a los amigos de la Asociación Los Diferentes Saludos a Juanito Simag El famoso Patacuta Allá también escuchándonos Don Tomás Mejía El famosísimo Coc Ahí está también muy contento Saludos al famoso Capitán Tomás Cutío Y a tantos amigos que por ahí están Con tremenda sonrisa De oreja a oreja Y un corazón Que no les cabe en el pecho Pero ahí están muy contentos también ¿Y qué dice el patrón? Muy feliz y muy contento Con todos nuestros grandes amigos Vamos a continuar con este Momento muy especial Es el baile De la Sagrada Vara De la Autoridad Del Gran Abuelo Es este momento Inmejorable Que ustedes lo viven A través de Radio La Macheñita Y la frecuencia 107.5 Y a través de la Reina del Cuadrante La Música De los Insuperables Miguel Ángel Zul Y su Marimba Orquesta Acá nos han solicitado Continúa el baile De la Sagrada Vara Y con mucho gusto Vamos a complacer Con el tema más reciente Que trae Miguel Ángel Zul Y su Marimba Orquesta Para complacer A nuestro buen amigo Miguel Salvador El famoso patrón Con este tema Que trae Miguel Ángel Zul Y su Marimba Orquesta Dice De línea al norte De línea al norte A los Estados Unidos Y su Marimba Orquesta Dejando atrás Casa Familia Y mis amigos Mi perro blanco Me ladró Y movió la cola Tal vez Tal vez sintió Que no me volvería a ver Al despedirme Mi mamá Lloraba tanto Quise quedarme En mi país Al ver su llanto Mas ese sueño De salir de la pobreza Me hizo seguir Aunque deje mi corazón En el camino Tuve hambre Ced y miedo La noche fría El sol quemando Todo el día Los mexicanos Siempre me dieron La mano Y ella reinó Zahín Y yo me la creía Allá en Macalén Me quedé Por unos días En San Antonio Bronx vení También en Houston En Nueva York Chicago Y las Carolinas La fe ya estuve En varios pueblos De Florida Pero en Virginia Y Delaware Pasé más tiempo Después me vine A California Por el clima Gané dinero Me casé Y compré Mi casa Soy residente Y ya me traje A mi familia De Vinalorte A los Estados Unidos Dejando atrás Dejando atrás Casa familia Y mis amigos Mi perro blanco Me ladró Y movió la cola Tal vez Si Dios Que no me Volvería A ver Eso Con mucho cariño Para el patrón Dedicado Con mucho cariño A toda la gente Allá en Estados Unidos A todos los paisanos Con mucho cariño Y le vamos a complacer De nuevo Porque somos venidos Para el patrón Botella Tras botella Ando tomando Pa' olvidarme De ella Pa' olvidarme De ella De ella De ella No más algo En todas mis pedas No se dan mis pedas A mis compadres Arto Os traigo ya Me dicen Cuenta La teneza Es que superar Pero yo no puedo Más en sincero Yo ni quiero Mejor su recuerdo Me lo veo Mostrando Más en sincero Así Estaba pensando Llamarte yo Te miro por todas partes Pero ya no lo vemos No hay que lo olvidemos Dos tragos Y vuelvo a pensarte Me aferro No quiero olvidarte Sentimientos ajeno No sé No son los sombreros Y si me llamas No te so Aunque nunca va a pasar eso Aunque nunca va a pasar eso Ya me acordí Te molesto Dice que vuelvo a joderlo Dice que vuelvo a joderlo Y ahora que ando tomando bebida Me siento triste Ya va a amanecer A veces borracho Yo las penas se olvidan Pero nunca te deje de verlo Fui mal partido querida Toda mi pena Más cada vez Te puse a la herida Como quisiera volver A la herida Sentimental Yo me pongo siempre Y me acuerdo de ti Me agarra la de tres seguido Y hasta te sirvió sin ti Botella tras botella Voy a tomarme Pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella De ella Estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compañeros Los traigo ya Que dicen pues ya la tienes que superar Pero yo no puedo Así sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo veo Los tragos de sangre de ello Así estaba pensando llamarte yo Estaba pensando llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental Yo me pongo siempre Me acuerdo de ti Me agarra la de tres seguido Y hasta te sirvió sin ti Y hasta te sirvió sin ti Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarme Una canción como esta Gracias que todos Nos ponemos en cuenta Estados de la Unión Americana Saludos a nuestro amigo Leo Morales Saludos también a nuestro amigo Alejandro Pérez El famoso Escamoso Quien saluda con mucho cariño A su señor padre El famoso Booker Allá también En sintonía de Radio La Macheñita Hoy transmitiendo en vivo Desde la Casa del Patrón En ese momento Se efectúa una vez más El cambio Y es momento De que pasen Las féminas Guigas espirituales Señoras y señoritas En particular Que deseen integrarse A este momento Muy especial Mi amigo Sebastián Tecún Por acá También Que gusto Mi amigo Pollo Amigo de acá De la Cabá Que gusto saludarlos Saludos a nuestro amigo Tomás Salvador El 28 de octubre Por acá Será de fiesta También con la música De Miguel Ángel Y la música De Brantley Y donde quiera Que hoy Nos visualicen Y de donde quiera Que nos visiten Pues sean bienvenidos A pasársela muy bien Don Miguel Usted nos manda Si ya estamos preparados Con mucho gusto Vamos a continuar Con la música Para que ustedes ahí Se la pasen muy bien A través de la reina Del cuadrante La Macheñita Los Insuperables Miguel Ángel Zubi Y su marimba orquesta Bien Vamos a continuar Ya que en estos momentos Se realiza un momento Muy especial Se está grabando Un video ahí Para el recuerdo Con nuestros amigos De DJ Carlitos Producciones Y pues Estamos interpretando Los temas Que nos han solicitado Especialmente el patrón Toda su familia Y sus invitados Especiales Vamos a Con placer Con esto Que nos han solicitado Pásenla bien Vaya Bien Con Billy A María Elena Yo vine a ver A proponerle Todo mi querer Me dije Quiero ser tu marido Porque te adoro Linda mujer Ella me dijo Te aceptaré Ya te soñaba Mi corazón Y con la noche Ya te esperaba Porque has tardado Mi dulce amor Y con un beso Lleno de amor Te he entregado Mi corazón Porque yo quiero A mi morenita Y estar con ella Es mi ilusión María 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 María, linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios roncos Que lindo pelo, que lindo cuerpo, pero más lindo tiene tus ojos Ven a mi brazo linda morena y disfrutemos de nuestro amor Si por la noche tú me soñamos, yo ya deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde dichosa siempre la haré María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena Vaya, rito Y eso merita un octavo Con bastante limoncito Para la que sabroso Caminando por la calle me encontré a una linda morenita Muy contento, yo solo me pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré a una linda morenita Muy contento, yo solo me pregunté Y me dijo Teresita Teresita, ven, te vamos a bailar Teresita, ven, te vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, yo te voy a brindar Y como olvidarte, mija Seguí te llevo De corazón Ejepa 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 Llegazo Ey, ey, ey Los colores son escarlitos Y el patrón Que la banda arriba, que la banda arriba, que la banda arriba, que la banda arriba, que la banda arriba Porque esto sigue, sigue la que sube Y su maripón está La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas, a la mujer pues tócale las piernas La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas, a la mujer pues tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas Si a la guitarra le tocan las cuerdas, le vibrará el diapasó Si a la mujer le tocan las cuerdas, le vibrará el diapasó Si a la guitarra le tocan las cuerdas, le vibrará el diapasó Si a la mujer le tocan las piernas, le vibrará el corazón En la guitarra, tócale, tócale las cuerdas, a la mujer tócale, tócale las piernas En la guitarra, tócale, tócale las cuerdas, a la mujer tócale, tócale las piernas En la guitarra, tócale, tócale las cuerdas, a la mujer tócale las piernas ¡Vaya! Eso continuamos con la música, felicidades En el baile de la vara, Miguel Ángel, soy su marido, orquesta y nuestro amigo patrón Y su meniferia, complaciendo con la música de Miguel Ángel, soy su marido, orquesta ¡Oye! ¡Lleva! Para el amigo Miguel Salvador Chón, el famoso patrón ¡Mirando! ¡Mirando! ¡Ey! ¡A la Cajel! ¡Ey! ¡A la Cajel y Sandra! 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 ¡Ay! ¡A la Cajel y Sandra! ¡La Cajel y Sandra! ¡A la Cajel y Sandra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a Houston! ¡Hablando, grabación! ¡Hablando de Santa Polonia! ¡Eh! ¡Eh! Oye, me toca deca, no mato una corona Ustedes ven los jongas, ya ven a mamalona Que si la ven amando, me arruinan los toquetes Pero si la calamos, luego un poquete Y rum, y rum, y rum, rum, rum No te rasguen mis rojitas Recuerda que es una vera, mi chavita Y rum, y rum, no se rasguen mis rojitas Tirándose y te pasando la garita Y rum, y rum, no se rasguen mis rojitas Bueno, pa' que es una vera, la güerita Y rum, y rum, no se rasguen mis rojitas Tirándose y te pasando la garita ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vámonos! ¡Mu' y rum, y rum, 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 rum ¡No se rasguen mis rojita! Bueno, pa' que es una verla, mi chavita Y rum, y rum, no se rasguen mis rojitas Tirándose y te pasando la garita Y rum, y rum, no se rasguen mis rojitas Bueno, pa' que es una vera, la güerita Y rum, y rum, no se rasguen mis rojitas Y una, dos, cinco, seis, pasando la garita Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro En esto que estamos viviendo también Como es el baile tradicional de la vara Eduardo Muchas gracias Tito En este momento de nueva cuenta observamos el cambio Y es el momento para que pasen Pues cada una de las personas que de manera especial Agradecen al dador de la vida Y al máximo mediador del pueblo indígena en Guatemala En el caso del gran abuelo Mamsimón Los señores gigas espirituales Caballeros Jóvenes que deseen integrarse en ese momento Lo pueden hacer con toda confianza Saludos a los amigos de San José San José en sintonía de La Macheñita Allá en la vía turística de Chichicastarango Con mucho cariño Y que se la pase muy bien Sigan compartiendo de la música Y que sigan disfrutando de los éxitos De los insuperables De Miguel Ángel Zul Saludos a nuestro amigo Oscar Riquiak El próximo 8 de marzo Por allá en Chucupén Allá estará la música también De los insuperables de Miguel Ángel Zul A quienes enviamos un abrazo cordial A la familia Riquiak con Os En sintonía Disfrutando ahí de este acontecimiento Muy especial Saludos a Leo Morales Allá en Canadá Y a tantos paisanos también Saludos a nuestro amigo Alejandro Pérez Saludos ahí al famoso negro A tantos amigos Saludos al huepa huepa Y a todos los paisanos Que gentilmente auspician esta actividad Don Miguel Estamos preparados Que dice el capitán Estamos listos Vamos a continuar con la música De los insuperables Miguel Ángel Zul Y su marimba orquesta Saludos al amigo Saludos al amigo ¿Cómo sabes? Bienvenido Víctor Aquí una oruga Cabeza de tortuga Suspira y se levanta Cuando escucha un rubro Se va estirando Se va estirando Busca pareja Y todos sé que están mirando Pero la oruga No para de bailar Hay veces que madruga Y solo quiere gozar Se va estirando Se va estirando Y de alegría Hasta el color Le va cambiando La oruga Se va a pasear La llevo Puerto Vita A la ciudad Bailando es A todo dar Y ahora todos La vamos a imitar Baila como la oruga Ya verás Que se disfruta Un pasito a la derecha Y a la izquierda Con sabor Baila como la oruga Ya verás Que se disfruta Un pasito a la derecha Y a la izquierda Con sabor Como la oruga Vamos a bailar Vamos a bailar Pero la oruga No para de bailar Hay veces que madruga Y solo quiere gozar Se va estirando Se va estirando Y de alegría Hasta el color Le va cambiando La oruga Se va a pasear La llevo Puerto Vita A la ciudad Bailando es A todo dar Y ahora todos La vamos a imitar Baila como la oruga Ya verás Que se disfruta Un pasito a la derecha Y a la izquierda Con sabor Baila como la oruga Ya verás Que se disfruta Un pasito a la derecha Y a la izquierda Con sabor Baila como la oruga Ya verás Que se disfruta Un pasito a la derecha Y a la izquierda Con sabor Baila como la oruga Ya verás Que se disfruta Un pasito a la derecha Y a la izquierda Con sabor ¡Vamos a bailar! Como la oruga Vamos a bailar ¡Vaya! 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 Estamos ahí en la pista de baile. Vamos, vamos complaciendo con este tema, un tema original, original de Juan Cristóbal Zul. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe para placer. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y llegaron! ¡Veo aquí, adelante! ¡En acción! Esta venta está muy buena, porque viene y ya llegó. Y a lo suerte se prepara, pa' empezar el barratón. Ven a las llamadas, ven a los whatsapp. Cosaremos que hoy es viernes, bueno, pero Juan mueve, muévelo. Con la tarde a un par de chelas, tequila estaba muy ron. En la noche voy pa' el party, pa' gozar el vacilón. Jamán es rimar, no se abogadar, yo quiero bailar contigo. Mueve, muévelo, mueve, muévelo. Con la mano arriba, 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 con la mano arriba. ¡Arriba la mano, arriba la mano! ¡Un, dos, tres, cuatro! De viernes, de viernes, sí, 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 el cuerpo lo sabe, sí, 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 sí. Pateando botellas, sí, 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 hasta que amanezca. De viernes, de viernes, sí, 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 el cuerpo lo sabe, sí, 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 los inconsuperables, sí, 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 poniendo el ambiente. De viernes, de viernes, sí, 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 sí. Me están las llamadas, me están los bolsas, gozaré más que hoy el día, me mueve tu cuerpo, mueve, muévelo. Por la tarde un par de chelas, de aquí el día tabaco y rojo, en la noche voy pa'l party, a gozar el vacilo. Jamán es mi party, social, ya bari, yo quiero bailar contigo. Mueve tu cuerpo, mueve, muévelo. Regálenme una vueltecita, una vueltecita a su pareja, eso, una vueltecita, una vueltecita. Un, dos, tres, cuatro. De viernes, de viernes, sí, 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 el cuerpo lo sabe, sí, 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 sí. Paseando botellas, sí, 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 hasta que amanezca. De viernes, de viernes, sí, 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 el cuerpo lo sabe, sí, 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 los inconsuperables, sí, 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 poniendo el ambiente. Venga fuerte ese aplauso que se escuche esta tarde. Felicitaciones ahí a todos los compadres, a todas las comadres que son parte de este tradicional baile de la vara. Vamos a seguir saludando a los amigos también que por acá nos acompañan y quienes felizmente danzan con la música de Miguel Ángel Zul, en especial a los amigos de la familia Zuluí. Saludos a nuestro amigo Arturo Zuluí, por allá también se encuentra. Y que gusta saludar a nuestro amigo Arturo Zuluí. A tantos amigos que hoy han hecho viaje para venir a compartir con el patrón acá en su fiesta, en esta miniferia, con la música de Miguel Ángel Zul y la música de Grupo Braly también. A todos los amigos que nos siguen desde sus casas, desde su trabajo en cualquier rincón y en cualquier estado de la Unión Americana, un abrazo cordial a nuestros amigos allá en los Estados Unidos. Ojalá pues también disfruten ahí de la música y de todo lo que se ha preparado en esta miniferia del patrón desde el Lacama Segundo, donde ustedes hoy gustan y disfrutan de la música, de los insuperables. Los amigos de Chunimá, los amigos también de Chuzoró, por acá nos acompañan. Amigos que han hecho viaje de distintos sectores aledaños a este hermoso lugar, Lacama, donde estamos ubicados, a la familia Ick. Con mucho cariño, amigos de Chunimá, bienvenidos a pasársela muy bien. Nos indican cuando ya las féminas se estén ya preparadas, las señoras guías espirituales, señoras y señoritas en particular, que hoy alegremente bailan con la música de Miguel Ángel Zul, a través de La Mashañita, La Reina del Cuadrante, y los amigos también de Producciones, DJ Carlitos, dejando plasmado este momento especial. Don Miguel Mateo Marroquín, usted sabe que donde manda capitán, no manda marinero. Y vamos a continuar con la música. Es música insuperable a través de La Reina del Cuadrante. La Reina del Cuadrante Yo no tengo pa' darte mis besos, pero si puedo darte mis besos, no sacarte que tengo bonito, pero es gratis bailar pecaído. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si se besita en la playa, no es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Aunque no es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo. Si iría a mentir a decir que ahora mismo puedo darte el café que tú te mereces, así a la ropa que era sol cayendo a donde mi balcón me lo se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes, haría todo por comprarte un día que salgo en piscinas y decirte que, yo no tengo pa' darte mis besos, pero si puedo darte mis besos, pa' sacarte que tengo bonito, pero es gratis bailar pecaído. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si se besita en la playa, no es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Lo nuevo al estilo de Miguel Ángel Zul y su maripón que está y son pedales Muchachín No es rico, pero se pasa bien rico y si la casa no alcanza pa' la eje te pongo amarico Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero si puedo darte mis besos, pa' sacarte que tengo bonito, pero es gratis bailar pecaído. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si se besita en la playa, aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. ¡Escállalo! Todo lo que tengo es tuyo, es tuyo. ¡Oye, mami! Todo lo que tengo es tuyo. ¡Bailables! ¡Insuperables! ¡Oye, no! Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Que yo te conozco también, sé que fue pa' darme siluos. No te diré quién, pero llorando por mí te quiero, por mí te quiero. Déjame decirte, sé que te trata bien, que es todo un caballero, pero eso no cambiará, que yo llegue primero. Puede que no te haga falta en la playa, que es todo un caballero, pero eso no cambiará, que yo llegue primero. Intentara, aparentemente, no te haga falta en la playa, que es todo un caballero, pero eso no me ha dado. Pa' que yo vea cómo te vale bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Y esto sigue con Miguel Ángel Zul y su marido de orquestar Métela a todos tus seguidores, diles que el antepo te hará su mejor Eso creo, cuando te llame mi torre, si después de mí ya no habrá más amores La gente te lo va a creer, tú a mí en ese papel, baby Pero no eres feliz por él, puede que no te haga faltar Aparentemente era, aguay de vacaciones y felicitaciones Muy limpio en Instagram, lo que tú seas Pa' que yo vea cómo te vale bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Tito, 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 ese hueve el peruca con un guido Tito, 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 lo que el narrato quiere hacer Tic-toc, 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 ya no hace nada por ahí sale Tic-toc, 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 tic-toc Ya no baila ganchaita, ganchaita, y ya se pinta, ya no para de bailar Ganchaita, ganchaita, ya no quiere cocinar ¡Ajá! Y contigo, el doble, el angel azul, y su marido, ¿qué está? Tic-toc, 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 se mueve lo que cuando mira Tic-toc, 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 cada rato quiere hacerlo Tic-toc, 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 ya no será la por ahí sale Tic-toc, 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 tic-toc Ya no baila ganchaita, ganchaita, y ya se pinta, ya no para de bailar Ganchaita, ganchaita, ya no quiere cocinar ¡Ajá! Ya le quiza cuando yo voy Tic-toc, 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 se mueve lo que cuando mira Tic-toc, 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 a cada rato quiere hacerlo Tic-toc, 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 ya no será la por ahí sale Tic-toc, 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 tic-toc Señores, señores, caballeros que hoy nos acompañan, jóvenes en particular que desean integrarse siempre con la encomienda para todos nuestros amigos que hoy nos visitan también, pues con el respeto que se merece la Sagrada Habana del Gran Abuelo, encaminarnos y que en este momento lleno de mucha espiritualidad se viva a plenitud. Vamos a suplicarles a todos los presentes la utilización también de la mascarilla como medida de bioseguridad implementada por Miguel Salvador y los organizadores de esta gran actividad. A nuestros amigos que nos escuchan en distintos estados de la Unión Americana, saludos a Tomás Alguatecún, allá también escuchándonos y presente, disfrutando hoy de la fiesta, en la fiesta del patrón, hoy en la cama segundo, donde estamos muy contentos de saludar a tantos amigos, los que se encuentran bailando. Amigos de Superpollo, El Paladar, amigos de Los Encuentros, por acá están también, que gusto saludar, el 15 de enero, por allá estarán de fiesta los amigos de Superpollo, El Paladar, la fiesta en honor al Cristo Milagroso de Esquipulas, amigos de Los Encuentros Sololá, por cierto, a los amigos de la Asociación de Comercientes y Agricultores, el 21 y 22 de agosto, un abrazo cordial hasta por allá en sintonía. También los amigos de Comedor, La Favorita 1 y 2, a Don Julián Chumil, por allá están también en sintonía de La Macheñita, en vivo. Los amigos de la Antigua Guatemala, bienvenidos ahí a disfrutar de la música de los insuperables, hasta donde el cuerpo aguante. Nos indican cuando ya estén preparados ahí los señores guías espirituales, en lo que aprovechamos este momento para enviar un cordial saludo a mi amigo Tomás Jerónimo Cos, ahí también compartiendo este momento muy especial. A todos los amigos que hoy nos sintonizan y están al tanto de esta actividad, pues a compartir, recuérdense que ya en breve también volverá la música de Brantley, hoy alternando con los insuperables de Miguel Ángel Sul y su marimba orquesta. Vamos a aprovechar también para enviar un cordial saludo a los amigos ahí en Chujupén, la familia Riquiá Conos, en sintonía, compartiendo ahí de los éxitos en esta tarde fantástica. Estamos preparados, muy bien, vamos a dejarnos con la música, y la música especial desde la ciudad prócer de Totonicapán, y contigo Miguel Ángel Sul y su marimba orquesta. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vaya Cachel! ¡Viro con las dos! En la nena soledad, la que goza mi corazón En la nena soledad, la que goza mi corazón En la nena soledad, la que goza mi corazón En la nena soledad, la que goza mi corazón En la nena soledad, la que goza mi corazón En la nena soledad, la que goza mi corazón Yo no sé lo que tiene la gente que le gusta tanto Yo no sé lo que tiene la cumbia, cuál será el encanto Oye, qué sabor Se goza Que sigan bailando las comadres ahí Y sigan bailando los compadres también que tenemos ahí en la pista Felicidades Manda la música con Miguel Ángel Sur y su marina orquesta Para que lo baile el patrón Vamos a comenzar con esto Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Eh Macarena Macarena tiene un novio que se llama Él se llama de apellido Victorino Y en la jura de bandera del muchacho Se le dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Él se llama de apellido Victorino Y en la jura de bandera del muchacho Se le dio con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh Macarena Macarena, Macarena, Macarena Que te gusta la verano de Norbella Macarena, Macarena, Macarena Que te gusta la movida guerrillera Dale a tu cuerpo a la herida, mancarena Que tu cuerpo a la herida esa buena Dale a tu cuerpo a la herida, mancarena Eh, Macarena, dale a tu cuerpo a la herida Macarena Que tu cuerpo pueda dar la herida que sea buena Dale a tu cuerpo a la herida Macarena Eh, Macarena Macarena se le con el corte inglés Y se compra lo moderno, lo moderno Le gustaría vivir en Nueva York Y licar en Nueva York Macarena se le con el corte inglés Y se compra lo moderno, lo moderno Le gustaría vivir en Nueva York Y licar en Nueva York Dale a tu cuerpo a la herida Macarena Que tu cuerpo pueda dar la herida cosa buena Dale a tu cuerpo a la herida Macarena Eh, Macarena Dale a tu cuerpo a la herida Macarena Que tu cuerpo pueda dar la herida cosa buena Dale a tu cuerpo a la herida Macarena Eh, Macarena Hay un novio que se llama Y se llama de apellido mi querido Y en la jura de bandera de muchacho se machete con dos amigos Banca León darle a tu amor yo que se llama, que se llama Lefeankingo es Benino y el lajula de bandera del muchacho se la leo con los amigos danle a tu cuerpo en Ev cel� iban carena con tu cuerpo pa darle las heridas, que se buena nale a tu cuerpo en Ev cel� iban carena Con tu cuerpo pa darles heridas, que se lo 段 Dale a tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh, Macarena! Muy bien, venga, el aplauso fuerte ahí para los compadres y las comadres que continúan con este tradicional baile de la vara y hoy viviendo este gran acontecimiento junto al amigo Miguel Salvao y toda su familia. Vamos a enviar un cordial saludo a los grandes amigos también que por allá están atentos a esta gran actividad en especial en el domingo Carlitos Chumil saludos a los amigos de Selmóvil con mucho cariño el 25 de febrero por allá también estarán de fiesta los amigos de Sagvichol donde estará la música de La Indiana y la música de Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta saludos ahí a tantos amigos que por allá están también compartiendo de la fiesta, la alegría y todo lo que se vive hoy en la miniferia del patrón desde la cama segundo donde estamos muy contentos ahí de saludar a nuestros amigos y todos los que hoy nos acompañan a todos los amigos visitantes un abrazo cordial saludos ahí a nuestro amigo Sebastián Tecún por acá está también muy contento hoy disfrutando de la música en este momento sensacional con el baile de la Sagrada Vara del Gran Abuelo y también el envoltorio sagrado gracias a todos nuestros paisanos ahí en los Estados Unidos un abrazo cordial ahí a nuestro amigo Oscar Romeo Calgua allá en UBC y un abrazo cordialísimo ojalá pues se la sigan pasando re bien saludos a los amigos de Chuchipacá que hoy nos acompañan amigos que nos visitan también de Chuchipacá amigos de la cama primero pues que gusto saludarlos bienvenidos a compartir en la fiesta vamos a continuar con los éxitos insuperables en esta tarde sensacional la música maestros mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta yo sé que ella se lo disfruta yo sé que ella se lo disfruta le traigo el cheque cada vez le traigo el cheque cada vez y ella me dice ay quiero que mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta yo sé que ella se lo disfruta yo sé que ella se lo disfruta venga, 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 venga vamos vamos a a a a a a a un a a ¡Gracias por ver! 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 Tu tuite ha sido para mi el amor, regalo más lindo que me ha dado yo La de Procebo Mau, Casimiro Los explosivos de Grandly Por un caminito yo te fui a buscar, por mi lejos caminería yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca, quieres parar, todas las consejos que mi camino pasé Te acuerdas todas desde que te encontré ¡Aleluya, aleluya! Por un caminito yo te fui a buscar, por mi lejos caminería yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, por mi lejos caminería yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para que yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás bien Que la suerte mía de que sea así Todas las mañanas cuando el sol veo su aire Dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío me ha dejado de sufrir A saber que siempre será para mí Por un caminito yo te fui a buscar, por mi lejos caminería yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, por mi lejos caminería yo te encontré ¡Eso! ¡Huepa, huepa! ¡Chale Plástico de Churimá! ¡Saludos ahí! ¡Para que sepa! ¡Eso! ¡Este de Churimá, saludos ahí! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Saludos ahí mis amigos de Radio de la mera Mera de Quiché Para Carlos Salva! Huael del Castro ¿Para mi Manuel? ¡El amigo farmamismo Cheque de Paraíso,icated Bisco! ¡Pulcul Sintionía! ¡Saludos para Alex Dibález! Los Inclusivos de Brandling Yo no sé quién es Yo no sé quién es Y así tomo las randas a la pauta de cable Para perderla después Y la larga es que te da Que le pido haya un problema Que ya siempre por nada A toda plana, cada mañana En el lleno de mis penas Me entiende Me tantea Se enciende Cuquetea Se va a mejorar Yo que se lo levanto en el vive Y te voy a dar Siempre es igual Yo que sé que no soy de este vive Y la me voy a dar Y chica de humo Y chica de humo Eso ¡Epa! No escucha cuando hablo yo Yo no dicen que no Yo me contradicen Por placer y para ser El día me ruborice El día me ruborice Y el día me ruborice De cada uno de un Ah, 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 ah Me entiende Me tantea Ah, ah, ah Se enciende Cuquetea Se va a mejorar Yo que se lo levanto en el vive Y te voy a dar Siempre es igual Yo que sé que no soy de este vive La franja va a dar Mi chica de humo Mi chica de humo Yo que sé lo levanto en el vive Y te voy a dar Siempre es igual Yo que sé que no soy de este vive Y la me voy a dar Mi chica de humo Mi chica de humo Eso Lo tengo Lo tengo ¿Viva, viva? ¡Viva, viva! Estamos en el momento de baile De la Sagrada Vara Por aquí Enrique Muy bien, muchas gracias Mi chico Oscar Damas y caballeros Se procede el cambio De la Sagrada Vara Aprovechamos por hoy Saludarte A la Junta Directiva De colaboradores Radicados allá En los Estados Unidos El agradecimiento muy especial A Shun Calwa El Huipa Huipa A Sergio Alexander Gabriel Tol Tol El Pollito También el agradecimiento Muy sincero A Cristóbal Enrique Agaril Zaquik A Miguel Ángel Canastuzay Oscar Romeo Calwa El famoso Super Muchas gracias Al famoso Super Blanca Estela Canastuzay Elizabeth Antonieta Canastuzay Juan Tulchumil El Pistolero Tomilindo El famoso negro Invita para este 8 de noviembre Con los amigos De la familia Lindo Lindo Ayán Chuchero Primero La música especial Del maestro Miguel Ángel Chul En la música De Félix Chumil Y su marimba Orquesta Queremos agradecer También a Roberto Pangoche Edwin Armando Quino Lares A Sebastián Buchan Salvador A Víctor Raúl Salvador Son El agradecimiento Especial A Juan Carlos A Juan Carlos Bucan Salvador También A Sebastián Quino Lares A Peter Tini Son los amigos También quienes Forman parte Del listado De la Junta Directiva De colaboradores Allá en los Estados Unidos Vamos a preguntar Si ya estamos Más que listos Para dejarles Nuevamente Con la música Especial De agrupación Brandley Saluda Ángel Chumil Conocido El chonón Chumil Saluda Y felicita Al mero Patrón Miguel Saludor Son Este día Bastante especial Maestros Los explosivos Guipa Guipa Alegría Alegría Combrante Hey 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 Que la mano Arriba Todos monos Dije Uno Dos Tres Cuatro Vamos a bailar Vamos a aguantar La gente lo baila La chica no pide Vamos a bailar Vamos a aguantar La gente lo baila Haz de montar Y me a ni le canta Haz de montar Un, dos, tres A un, dos, tres ¡Favirus! ¡Fush! Un, dos, tres Uno Dos Tres Cuatro ¡Gracias! 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 Amigos de Efectiva Radio Estrella Radio Radio TV La única y solo la Y la mera mera de Kichepa ¡Gracias! Música E, 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 e Irriba, e, e Vamos a bailar Mando arriba, gente, la voy a quebrar Que la gente más perdida con la mano arriba, la mano arriba ¡Eh, eh, 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 eh! Con SR, con SR, con SR, con SR, con SR, con SR, con SR ¡Ven a bailar! Con SR, con SR, con SR, con SR, con SR ¡Ven a bailar! ¡Aquí muy bien! La voce chica seca La voce chica Alegria, alegría Con Brandi y los amigos de siempre Eso Un saludo ahí para Alberto Tol El Alfa 500 Radio y producción elegante Saludos ahí A los patrocinadores Oscar Riquiáconos Rita Morales Lupi Vargas Bienvenido, ¿verdad? Eso ¡Huepa, huepa! Vamos a bailar A coquita perro Que toda la gente aplica de emoción Se mueve muy rico con este gandón Tu campo se limpo desde el corazón El entorno en vez de la comarca También es de oreja de gente inventada Vacía, se mueve con mucha emoción Bailando de panza, maldita, perdón Vamos a bailar A coquita perro Que toda la gente aplica de emoción Se mueve muy rico con esa canción Tocamos el ritmo desde el corazón Dentro del norte y de la comarca También es de oreja de gente inventada Vacía, se mueve con mucha emoción Bailando de paso Pasito Perro Yo quiero ver ¿Dónde está la gente más prendida en esa tarde? Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Y dice Pasito Perro 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 Vamos a bailar Vamos a bailar Díselo Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Y ahora les toca hacer lo que viene a continuación Para abajo Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Pasito perrón Pasito ilusión 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 Y eso De Ángel Chubil El conocido Chomdón Chubil Allá en Sacvichul, Chichicastenango 16 de noviembre Estaremos en Sacvichul En casa de la familia Calenza Kik Salud para Chepito, para Sebastián Para Luisito y la familia Calenza Kik Allá en Sacvichul Donde estará la música especial del maestro Miguel Ángel Chul En su marimbo orquesta También la música de la arrolladora Marimba orquesta Rima Sacvichulense Así que estaremos compartiendo Las distintas actividades importantes allá En Sacvichul, Chichicastenango Queremos agradecer en esta ocasión Muchas gracias a los amigos también Que forman parte de esta gran celebración Queremos saludar también A la familia Lindo Lindo Que hoy están compartiendo con nosotros Estaremos compartiendo con ellos La fecha 8 de noviembre La música especial del maestro Miguel Ángel Chul Y Félix Chumil 15 de noviembre estaremos de nuevo a Cuinta En casa de Miguel Salvador Chum La música especial del maestro Miguel Ángel Chul 15 años Y su hija Helen Fabiola Y estaremos compartiendo nuevamente Las distintas actividades Amigos de Júmenes Dinámicos Desde Chocuchán Saludos para el explosivo Titimán Lárez Maestros Venga la música Los explosivos Grupo Bradley Comorita la tropeca Para Feliziana Aparclus 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 Rosita de Oliva Rosita de Oliva Rosita de Oliva La canción La canción Me das un besito Cuando hay alba, cuando hay alba Deja a mí, que estoy en tu esquina y te puedo cumplir Te paro en la esquina Te paro en la pasada A ver si se duele Te debe llorar Por ti y el sol Hacerme preguntas porque yo doy yo Aquí en la mesa del rencor Les pido por favor que lleven la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga que le he llorado a ella A ti quisiera que le cuenten que no sufro Que me ha hecho un gran favor Tu adiós Seguí que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes saberlo En los amores hay derrotas Por el puente a las copas Me vine a refugiar Y en la mesa del ritmo Me llevan la botella Que no me deja llorar En los amores hay derrotas En los amores hay derrotas Yo te regalaba todo, todo lo que me pedía Si mi mar no me reclamas, si te dan hasta mi vida Pero tú, que me has dado, tantas promesas de amor Pero tú, que me has dado, duérgese mi corazón Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida, volviendo mi corazón Pero tú, que me has dado, tantas promesas de amor Pero tú, que me has dado, duérgese mi corazón Pero tú, que me has dado, tantas promesas de amor Pero tú, que me has dado, duérgese mi corazón Pero tú Oye, vamos a la música de Bramley Salud para el próximo Mario Mejía El próximo Mario Manuel Julio López, saludos ahí Tomása Cristina de la Encocina Miguel Lázaro González Omar Acabal José Suiza, el próximo Gavilán La Chirita Juanita Ventura Tiriquis Tico Chicaseco Charlie Plástico de Chunimá Luis Mateo Matizar Eso, huepa, huepa José Ángel Osorio Allá San Antonio Leteraco Feliciana Apacolos Para complacer al mero mero patrón Estoy muy triste Muy lejos de mi patria Nada me alegra No sé lo que a mí me pasa Yo ya quisiera Volver de nuevo a mi casa Acá en el norte Se sabe lo que a mí me pasa Se sabe lo que es Mendenla Se mata por dé La mira hasta no se fuera Todas las noches Deseo estar en mi tierra Ahí como sufro Y extraño a los de mi casa Desesperado Debo estar en mi patria Y a ti las copas Me ayudan a estar tranquilo Ya me adoran Lampinos y estoy dormido No sé a qué diablos Yo vine a estar dormido Ahí como sufro Y extraño a los de mi casa Desesperado Ir muy lejos de mi patria Pero con Bradley A ti se le va Muy bien, muy bien Mi familia Aquí estamos Con ustedes Para llevarle más En la música En un aniversario más De más espiritual Salud para Capitán América Para Aurelio Chos Para Vidal De la primavera Presente por acá 25 de julio Ahí estaremos Muy bien Muchas gracias Damas y caballeros Que vamos a agradecer A tantos amigos Que les voy a hacer Los acompañan Quique Mejía El conocido valiente De Shecojá Antonio Lindo El Mantequilla Amigos de Shecojá Que les voy a hacer Los acompañan Tony Mejía El famoso Morandi Ahí se encuentran también Tantos amigos Que les voy a hacer Forman parte De esta gran actividad Venga la música De los amigos de siempre Grupo Brandi ¿A qué triste vivir Sin amarte Que pudiera Concer plantas De belleza Yo no te haré Que nombre sagrado Admirando toda tu grandeza Que tú te estoy De ti Tierra mía En mi noche Yo recuerdo Tu bataño Y siempre sufro Por estar ausente De mi Tony Capaz Querido Con mis amigueles Tu nombre Es consagrado Y por eso He derramado Toda esta Mi emoción Tony Capaz La tierra La tierra De las manzanas Donde hay mujeres Hermosas Que adornan Este beso Hay que triste vivir Sin amarte Que pudiera Conciertar Tanta belleza Y pronunciar Este nombre sagrado Admirando toda tu grandeza Y por eso Soy de ti Tierra mía Y siempre sufro Por estar ausente De mi Tony Capaz Querido Con mis amigueles Tu nombre Es consagrado Y por eso He derramado Toda esta Mi emoción Con Tony Capaz La tierra La tierra De las manzanas Donde hay mujeres Hermosas Que adornan Este beso Hay que triste vivir Sin amarte Que pudiera Conciertar Tanta belleza Y pronunciar Este nombre sagrado Admirando toda tu grandeza De los que estoy Y de ti Tierra mía En mi noche Ya refuelvo Tu cantar Y entre tu Prapare Que era ausente De mi Tony Capaz Querido Con mis amigueles Tu nombre Es consagrado Y por eso He derramado Toda esta Mi devoción Con Tony Capaz La tierra De las manzanas Donde hay mujeres Ceremonas Que adornan Este beso El oso Pero過來 Los amigos Delercerman Alegria 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 La vueltecita La vueltecita Obra para Manuel Velázquez Eso A los amigos de la nueva generación de San Antonio Cisca Día 4 Ahí estaremos Vamos, Liga Morales, en Canadá Juan Jorge Esposivo Luma Pio Pachor El Liga Velázquez Tomás Celestina Y el de Chemin Solo en tu boca Yo quiero acampar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa Que ver más con él Porque sé que muere Con poderte ver Que te vas Que te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos la cala piel Hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos la cala piel Hasta que duelen los pies Que duermas, que duermas con él Que duermas con él Porque sé que sueñas Hasta que duermas con él Y yo también te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Yo también te duelen el corazón Y conmigo te duelen los pies Y conmigo te duelen los pies Y conmigo te duelen los pies ¿Qué piensas con él? Porque sé que mueres Con poder de ver mujer que va a ser porque te va a ver Y te quedas donde vas, si tú no me buscas más Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las 10, hasta que no hay tanto Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las 10, hasta que no hay tanto Si te duele el corazón, conmigo te dolen los pies Si te duele el corazón, conmigo te dolen los pies ¡Suscríbete! 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 a todos. ¿Qué es Enrique? Muchas gracias, maestro. Queremos saludar también a los amigos que hoy están llegando en este recinto, un recinto que recibe a propios visitantes en esta ocasión. Vamos a informar, presten mucha atención, nos llega una nota por acá, propietario del carro Mazda con placa P236 JFC. Poder movilizarlo, por favor. Placa 236 JFC, carro Mazda, así que por favor, propietario de poder movilizarlo en esta ocasión. Saludos para don Miguelito, Miguel Macario Son, el famoso Tut. Ahí estaremos con ellos también compartiendo las actividades importantes. Un agradecimiento muy especial Tommy. Ahí se encuentra mi amigo Tommy. Arriba, Chapianguach. Muchas gracias. Saludos también para tantos amigos quienes hoy forman parte de esta gran actividad. Maestros, venga la música. Mike Chumil. Ahí se encuentra mi amigo Mike Chumil, presentes en esta gran actividad. Venga la música. Huelva, huepa, huepa. Tú sabes a lo que sabes Ay, chave, no sabes Tú sabes a lo que sabes Dame, chato, chave Contigo quiero piensarme Dame, chave, contigo quiero piensarme Eso, huepa, huepa Nos vamos mañana Antes que amanece el día Nos vamos mañana Antes que amanece el día Para Guatemala La tierra de la alegría Para Guatemala La tierra de la alegría Nos vamos mañana Chave para Guatemala Nos vamos mañana Chave para Guatemala Ah, eso Oiga Pero con quién Pero con quién Se lo olvidó Comprarle Canecazo Ay, chave, la chave Tú sabes a lo que sabes Ay, chave, la chave No sabes a lo que sabes Dame, chave Contigo quiero piensarme Dame, chave Contigo quiero piensarme Vamos, chave, la chave Saludos Saludos Nos vamos mañana Antes que amanece el día Nos vamos mañana Antes que amanece el día Para Guatemala La tierra de la alegría Para Guatemala La tierra de la alegría Los vamos mañana Chave para Guatemala Los vamos mañana Chave para Guatemala Oiga Pero con quién Pero con quién Te lo digo Comprarle Uy, 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 uy ¡Gracias por ver el video! 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 con los amigos, estas actividades como objetivo primordial es reencontrarnos con aquellas amistades que conforme el tiempo se han ido de viaje, de estudio, pero hoy bendito Dios tenemos esta dicha de poder compartir este momento bastante especial, gracias compadres, gracias comadres quienes son parte esencial de esta gran actividad, hoy se rinde un homenaje muy especial al gran abuelo, si al gran abuelo Simón que hoy hemos entregado nuestras súplicas, hemos alzado nuestras oraciones en este momento bastante especial, damas y caballeros yo quisiera escuchar fuertes aplausos por favor, venga 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 los aplausos, muchas gracias, muchas gracias los amigos de agrupación Bradley se van al descanso y nos vamos en el otro escenario, pero mientras tanto en que los medios de comunicaciones se estarán desfilando en este momento para también saludar a sus patrocinadores, vamos a aprovechar ese espacio para poder saludar también a los colaboradores, queremos agradecer la colección de Miguel Alba Ajanel de Chicoa Tercero, Irma Candelaria Quino Cúmez de Chuchero Primero, el aporte económico también de Tomás Riquiá Huarcas de Sacrichol, de Manuel Suipérez de Panqueac, Víctor Coch de Alta Vera Paz, también queremos agradecer también la colección de Josué Rafael Coch, de Sebastián Ventura Calgua, también de Jimmy Salvador de Chuchipacá Segundo, Sebastián Mejía Piscar de la Gama Tercero, Micaela Huarcas Ocho, desde Chuchero Primero, también la colección de Manuel Saquiquino de Chumanzana, el aporte económico también de Antonio Chicoc Morales de Chucalival Segundo, María Ordoñez Ordoñez de Chucalival Segundo, Francisca Pejía Lindo de Chuchero Primero, Micaela Morales Calil de Choguesa Segundo A, queremos agradecer también de Carlos Sui, el aporte económico de Carlos Sui de Chunimá, María Calgua Calil del Cacerío La Loma, queremos agradecer también la colección de Nicolás Acalel Lárez de Chuchuayá Segundo B, Jerónimo Tolchón de Panqueac, María Elena Tol de Panqueac, queremos agradecer también la colaboración de los amigos de Chantina Lainez de Chupul, Tomás Mejía Morales Calzado Martinelli, un agradecimiento muy especial amigos de Pachoc, Chichicastenango, la colaboración de Tomás Gutillo Tineguar, el conocido capitán, el aporte económico también de Tomás González Tol de María Cipriano Chom, la colaboración de Angélica Canel Cipriano de Semeján Primero, también lo hace Angélica Canel Cipriano, María Cipriano Chom, amigos de Semeján Primero, la colaboración de Manuela Canel de la Cama Tercino, Manuela Chan de Chicoc, desde Chucalival Segundo, también la colaboración de María Quino Mejía de Chucalival Segundo, grandes amigos que les vienen a formar parte de esta tremenda celebración, en este momento bastante especial, quiero agradecer también la colaboración de Manuela Mateo de Chivacá Primero, de Juan John Ambrosio, la colaboración de Juana Mejía Sub de Chupul, Asociación Bailes Populares, Tradición y Cultura, queremos agradecer en esta ocasión, 21 de diciembre, en la vía turística de Santo Tomás, Chichicastenango, queremos agradecer también la colaboración de Mario Morales Morales de Chucalival Segundo, José Quino Quino de Chucalival Primero, de Wilmer Tecún, Edgar Giovanni, Julajuc Panjuc de Cacerío La Fe, y la colaboración de Paulino Alfredo Julajuc Panjuc de Cacerío La Fe. Vámonos en otro escenario donde se encuentra el compañero Eduardo Canel, la música especial del maestro Miguel Ángel Zulizo Marimba Orquesta. Eduardo, adelante por favor. Saludos a los grandes amigos también de la Asociación del 28 de Octubre, Tomás Salvador John, de parte de Don Miguel Ángel Zul, si fuese tan amable de acercarse Don Tomás Salvador John, o un representante de la sociedad del 28 de Octubre, a este escenario por favor. A petición de Miguel Ángel Zul, la cita ahí para los amigos del 28 de Octubre. Los amigos de Churimal, el 9 de Noviembre, por allá también será Miguel Ángel Zul, y a partir de ese momento, el espacio a los distintos medios que le dan la cobertura a esta gran actividad ya en este escenario, mi asimado amigo Oscar, los amigos de La Adictiva, y que le dan la cobertura a esta fiesta desde La Camó Segundo. ¡Qué gusto, saludos a los amigos! Muy bien, muchas gracias mi amigo Eduardo Canil, a los amigos de Los Encuentros, bienvenidos, muchas gracias por compartir con nosotros en esta tarde, los amigos de Super Pollo y El Paladar, mi amigo Alex, ¿cómo estamos muchachos? Bienvenidos, y toda la gente de Chichicastenando, hoy acompañándolo en esta tarde sensacional, hoy llevándole la música de Miguel Ángel Zul, y los explosivos, el Grupo Brandi, saludos muy especiales, ahí para el patrón, ahí para don Miguel Salvador Schoen y toda su familia. Muchas gracias por el recibimiento, en nombre de todos los medios de comunicación que hoy estamos acá presentes. Quiero saludar allá a mi amigo César C. Schoen, radicado allá en Los Ángeles, California, y para Leo Morales, el aventureo Chapin, el Grupo Chapin 502 desde Canadá. Ellos son los máximos patrocinadores, de Radio La Adictiva, estamos en vivo a través del 99.1, y La Adictiva TV, saludos muy especiales, mi amigo Leo, hasta allá en Canadá, y para mi amigo Checha Sechón, allá desde Los Ángeles, California, una excelente tarde para todos, y donde quiera que nos estén sintonizando, y saludos para mi gran amigo, saludos para Tomás Sangua, mi amigo Oscar Romeo, Oscar Riquiak, están en sintonía de la transmisión en esta tarde, que se la pasen bien, mi amigo Luis Lindo, con más información. Bienvenido, Wicho. Muchas gracias, mi amigo Oscar. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, quienes se encuentran compartiendo de esta fiesta especial. Un año más estamos compartiendo de esta alegría, un aniversario más del envoltorio sagrado, y de tener la imagen del abuelo San Simón. Hoy, 14 años celebrando en casa de Don Miguel, en esta oportunidad, compartiendo de toda esta alegría especial, Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta, y la música del Grupo Brandy. Gracias a los amigos, quienes han confiado en los servicios de Chichi FM, en su página de Facebook. Hoy, pues, llevando toda esta información, a todos quienes se encuentran compartiendo con nosotros, a todos los que se encuentran visualizando, de esta actividad especial. Gracias a mi amigo Oscar Romeo Calgua Morales, el famoso súper. Amigos también que se encuentran allá en Nueva York, mi amigo Silberio Morales, Manuel Calel Salvador. Saludos cordiales. Recuerden también que para el 5 de noviembre, estará de fiesta, amigo de Maxol I de Chichicacerango, la música del Grupo Brandy, y la música de Reina Sacvicholense. Saludos también a Tomás Alguatecum, y el agradecimiento también para él allá en Nueva York. Mi amigo Esteban Chung, todos los cordiales también para mi amigo Juan Elías Panjoz, y quienes pues se encuentran activos en esta tarde especial. Seguimos compartiendo con todos ustedes, pasen una linda tarde, a seguir disfrutando de esta fiesta, porque esto se hizo para compartir, se hizo para disfrutar. Bailemos, busquemos pareja, y disfrutemos de esta noche especial. Mi amigo Walter, también se encuentra compartiendo con nosotros, amigos de Estrella Radio. Adelante. Muchísimas gracias, Guicho. La mejor de las tardes, amigos de La Camás Segundo. Más que un gusto, es un alto honor en saludarles en esta tarde súper especial. Tarde de fiesta, tarde de mucha alegría, que hoy estamos compartiendo en casa de Don Miguel Salvador Shun, la familia Salvador Morales. Hoy está recibiendo a varios amigos que nos visitan de diferentes lugares, diferentes comunidades, diferentes municipios, y por qué no decirlo, de diferentes departamentos. Sean bienvenidos. Estamos a través del aire, a través del 101.9 de Estrella Radio, y por supuesto, a través de Estrella TV Chichicastenango, gracias a nuestros amigos que han confiado en los servicios de este medio de comunicación. Y nos referimos a Oscar Romeo Calgua, el famoso super Oscar Ricciac, el famoso jefe de jefes, y Eduardo Explosivo Chihuil. Gracias a ellos por haber confiado en los servicios de este medio de comunicación. Desde el día de ayer, estamos dando cobertura a esta gran actividad, y por supuesto, hoy estamos compartiendo con las y los colegas de los distintos medios de comunicación. Y por supuesto, el espacio es breve. Bienvenidos, y nos vamos a pasar de lo mejor. Jenny, más de los pormenores. Muchas gracias, Walter, nuevamente, a cada uno de ustedes, un saludo muy especial a la familia Pérez Mejía, el 14 de enero nos esperan, muchas gracias, y también a la familia Salvador Schoen, para el 28 de octubre, Exploinsuperable, aquí abajito, ahí estaremos compartiendo otra actividad. En esta oportunidad, mi amor, se les saludo muy especial a Miguel Salvador Schoen y toda su familia, de parte de la audiencia y televidentes de la Mera Mera, felicita por los 14 años de recibimiento del envoltorio sagrado. La Mera Mera está transmitiendo esta gran actividad, agradecemos a Sean Calgua, que se encuentra allá en San Francisco, California, el famoso Huepa Huepa, presidente de la Junta Directiva de los colaboradores de esta gran actividad, también a Wilmer Tecum, originarios de esta comunidad, radicados en la Unión Americana, nos han dado la oportunidad de poder difundir esta gran actividad. Desde el día de ayer estábamos con ustedes llevando la música de Ronald y sus bravos, hoy música de Brantley y el maestro Miguel Ángel Zule. Disfruten de esta gran fiesta, ya que esta gran actividad se hizo para todo el público, así que a cada uno de ustedes el saludo muy especial de parte de La Mera Mera 97.3, La Mera Mera TV y Canal 14. Muy bien, viene Producciones La Chinita. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a nuestro máximo patrocinador, a Joaquín Macario, muchísimas gracias por el patrocinio y por la confianza hacia ese medio de comunicación como lo es Producciones La Chinita. Por supuesto, los diferentes medios de comunicación quienes hoy nos hermanamos a difundir a una sola voz hacia los cuatro puntos cardinales esta gran actividad del compadre Miguel Salvador Schoen. Saludos muy especiales a todos los que ya se encuentran con nosotros, a todos los que ya vienen a disfrutar del gran baile social, con la buena música del maestro Miguel Ángel Zul y su marido de orquesta y por supuesto, agrupación Brande. Así que el tiempo es muy corto, nos encontramos varios medios de comunicación transmitiendo, así que le dejamos el tiempo a otro medio de comunicación. gracias por el espacio excelente tarde acá desde la cama segundo pues a toda la gente linda que hoy se encuentra presente disfrutando de este gran concierto Explo Insuperable. Disfrútenlo, gócenlo ya que no es de todos los días así que ir a todos los presentes pues esperando que lo estén pasando de lo mejor desde donde quiera que nos anden visitando en esta ocasión acá nos encontramos como la mejor del Kiché transmitiéndoles todo lo que se está llevando en esta ocasión desde en casa de don Miguel Salvador Sean agradeciéndole siempre a nuestros patrocinadores ahí para Rudy Hernández para Pedro Enrique Son para Miguel Ángel Tipanz desde Providence ahí para Jorge Jorge también a nuestro patrocinador anónimo radicado desde Los Ángeles California gracias ahí por la confianza siempre brindada a este medio de comunicación que seguramente ahí nos andan visualizando por supuesto ahí a toda la gente linda que hoy nos andan visualizando a través de nuestra transmisión los saludos son siempre para cada uno de ustedes gracias por acompañarnos seguimos con nuestra transmisión a través de La Mejor del Kichi así es muchas gracias por el espacio que tengan una buena tarde para cada uno de ustedes amigos que se encuentran presente en esta bella localidad como lo dice Lacama Segundo que placer enorme de estarlos acompañando llevar una transmisión más a través de Radio y TV La Voz Chichicastega por supuesto siempre agradeciéndole a nuestros amigos y patrocinadores como siempre confía en nuestros trabajos muchas gracias a cada uno de ellos quiero agradecerle Alberto Tol el Alfa y Tome Ventura Canil el famoso Tomilleri y Grupo Alfa 502 a los administradores a los miembros también un cordial saludo para cada uno de ustedes también saludándoles en diferentes comunidades que hoy se encuentran presente en esta bella localidad sabemos que el tiempo es muy corto así que saludándoles de la mejor manera claro que sí un excelente tarde hay para los amigos que hoy nos acompañan en esta oportunidad de esta manera los saludamos a través de la única de Sololá hay para todos los amigos que les encuentran visualizándonos en esta oportunidad de esta manera les estamos llevando todo lo que se está aconteciendo acá en casa de habitación de don Miguel Salvador John queremos agradecer también ahí a don Miguel por abrirnos las puertas de su casa pues en la cual estamos compartiendo con todos ustedes en esta oportunidad a todos los amigos propios y visitantes quienes hoy comparten con nosotros de esta gran fiesta sabemos que es por motivo de recibimiento de mix espiritual en la cual estamos compartiendo con todos ustedes en esta oportunidad nosotros queremos agradecer nuestra transmisión a nuestros patrocinadores queremos agradecer a Pedro Enrique Son a Tuco López de Chivarrito radicados desde Los Ángeles California también saludamos y agradecemos a Fabián Quino desde Houston Texas a Pedrito Pérez Pérez también desde la Unión Americana a nuestro amigo Marcos Nat el famoso Utsubanik también que sin duda alguna ahí se encuentran pendientes de nuestra transmisión por supuesto para los amigos quienes se encuentran ahí visualizándonos en los distintos medios de comunicación ya que habemos muchos y pues hoy estamos también compartiendo espacio así que le excedemos el espacio a otro medio de comunicación así es que Perinda de la Cámara Segundo muy buenas tardes agradecemos el espacio el tiempo es breve rápidamente voy saludando nuestros grandes patrocinadores por supuesto agradecemos por la confianza que nos ha brindado ese medio de comunicación como Radio y Producción Isla Elegante nuestra transmisión llega gracias al auspicio de Alberto Total El Alfa y Grupo Alfa 502 ahí para Oscar Riquiáconos el famoso jefe de jefes y la familia Riquiáconos gracias por la confianza que nos han brindado siempre a seguir pasándola de la mujer gracias por el espacio con permiso muy bien una excelente tarde seguimos transmitiendo a través de Chichifex Producciones para llevar a cabo esta actividad realizando acá desde la Cámara Segundo Chichicastenango queremos saludar ahí a los amigos quienes confían en los servicios de Chichifex Producciones ahí para Jimmy Morales allá radicado desde Houston Texas a nuestro gran amigo Rolando Tiriquís allá desde Mayán gracias a ellos estamos transmitiendo lo que hizo esta actividad con la familia Salvador Shon queremos invitarlos también a que sigan con nosotros para disfrutar de este ambiente que se está viviendo aquí en casa de habitación de la familia Salvador Shon con la música de Miguel Ángel Zul y su marimbo orquesta alternando con Grupo Bradley en esta oportunidad estamos hermanados varios medios de comunicación para llevar a cabo los acontecimientos de este evento así que le cedemos el tiempo a otro medio de comunicación para seguir con nuestra transmisión a través de Chichifex Producciones Muy bien de esta manera seguimos con nuestra transmisión a través de la efectiva agradeciéndole siempre a nuestros amigos patrocinadores quienes ahí se encuentran conectados a nuestro amigo Edgar Pérez a nuestro amigo Chapin Menor GT muchísimas gracias ahí por la confianza que le brinda a este medio de comunicación como la efectiva para nuestros amigos quienes ahí se encuentran acompañándonos el saludo es cordial para cada uno de ustedes esperando que sigan pasando de lo mejor en ese gran concierto Explo Insuperable seguimos con nuestra transmisión a través de nuestra página oficial como la efectiva TV y a través de la aplicación de TuneIn Radio como la efectiva una excelente tarde para cada uno de ustedes dejando el espacio a otro medio de comunicación a este medio de comunicación de comunicación a Mani Chichicasteco Explosivo también posible nuestra labor de transmisión en casa de habitación del compadre Miguel Salvador así que también abrir el espacio correspondiente hacia sus hogares así que a corto espacio así que diferentes medios de comunicación que saludo correspondiente ahí entonces ahí especiales que saludo al éxito también sobre la gente de Chichicasteco y la corta sobre la gente de Chichicasteco entonces y conseguir nuestra labor de transición a través de producciones Chichicasteco que reaccionó queremos a tantas personas que ya están a la espera de la música del maestro Miguel Ángel Zul y su marima orquesta queremos desearles lo mejor para esta tarde y también parte de la noche esperamos de que todos ustedes puedan disfrutar de esta actividad que se ha preparado para todos ustedes esperamos de que puedan pasar un rato agradable en familia con los amigos con los vecinos así que pues queremos agradecer a nuestros patrocinadores allá desde la Unión Americana a nuestro amigo Dani Pichol el saludo muy especial también saludamos a Edwin Méndez allá desde la Unión Americana muchísimas gracias a ellos por el patrocinio del día de hoy y por supuesto el espacio para otro medio de comunicación muy bien muchas gracias amores y caballeros señoras y señores y buenísimos amigos que hoy nos acompañan reciban a ustedes el saludo cordial también a nombre de Martins Producciones muchas gracias por esternos acompañando en esta ocasión en la miniferia del patrón los saludamos a nombre de este medio de comunicación gracias también al gentil patrocinio de Chapin Osito Panda GT y a los que de alguna u otra manera nos apoyan también para darle cobertura a esta gran fiesta precisamente el saludo para Marcos Nata el famoso Luis Osito Chabajay Otto Misael y el saludo también para los amigos de Churima este próximo 8 y 9 de marzo del próximo año 2022 estaremos con ellos hasta luego a Charly muchas gracias por acompañarnos en esa ocasión vamos a dejarlo con Eduardo Canil para la presentación de los insuperables vamos a saludar vamos a saludar entonces a nuestros amigos que por acá nos acompañan y que gusto en saludarlos tenemos algún otro medio por acá también antes de dejarlos con la música por su gusto por su gusto los amigos del guarda amigos del mercado terrero zona 5 de Santa María Jesús a través de Power Radio GT bienvenidos gracias a nuestros patrocinadores Ángel Alvarado José Tol Morales Pedro gracias Esteban Ajpok desde Corona Queens Nueva York hoy transmitiendo en vivo y en directo desde La Camá gracias ahí al compadre Miguel Salvador a Rosario Lucas también bienvenidos vamos con nuestros amigos productores vamos a saludar a los amigos de Sacvichol Carlos Chumil y Mike Chumil bienvenidos la música de los insuperables Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta el próximo veinticinco de febrero por allá salemos con los grandes amigos de Sacvichol y amigo Charlie Chumil allá donde salen la música de la iriana y la música de los insuperables veinticinco de febrero por allá nos vemos Mike Chumil amigo de Puerto Barrios bienvenidos acá a La Camá Segundo para que lo bailen los amigos de Chucerop Segundo Don José Francisco Luarca y para el famoso Alcanzabulas con mucho cariño para el amor de su vida y su amor platónico los amigos de DJ Carlitos Producciones Manuelito Manuelito la familia John Morales vaya vaya Manuelito Ángel Aníbal Ángel Aníbal Quino amigo de la Asociación Juvenil Unión Chuceropense Ángel Aníbal 28 de Febrero por allá seremos con ellos antes el 25 el 25 de Febrero nos vamos a la Zagvichol Saludos el famoso canche de Tulloché para Fernando Jorge con mucho cariño Saludos a los grandes amigos que se reportan para la familia Morales Coc allá en Xaviaguach Oscar Romeo Calgua y a todos los paisanos saludos al famoso Cachell que hubo de Cachell saludcita compadre saludcita que gusta saludar a los grandes amigos que por acá están presentes el Cachell y a su preciable esposa con mucho cariño a bailarse ha dicho bailarse ha dicho se vale bailar se vale bailar para los amigos de Chunimá la familia a través de la reina del cuadrante la machayita y en el 107.5 FM Mike Chumil Amigos de Puerto Barrios Ahora mi amigo Ángel Chumil el famoso Chounon Próximo mes de marzo mi amigo Gary y la música de los insuperables vengan los aplausos vengan los aplausos y vamos a invitarlos a que pasen a la pista de baile a la cuenta de tres yo quiero escuchar la bulla para el patrón esta tarde a la una a las dos y a las tres vengas a bulla por ahí va la cosa por ahí va la cosa los insuperables y contigo Miguel Ángel y su marimba orquesa seguimos complaciendo la invitación para todos para que pasen a la pista pasen a bailar a partir de este momento baile completamente gratis para todo el público así que todo el mundo a la pista todo el mundo a bailar y vamos complaciendo con estos temas algo que por acá nos han solicitado para complacer a mi amigo Miguel Miguel Salvao Chon vaya a María Elena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer me dije quiero ser tu marido porque te adoro linda mujer ella me dijo te aceptaré te soñaba mi corazón y por la noche yo te esperaba porque has tardado mi dulce amor y con un beso lleno de amor yo le he entregado mi corazón porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi ilusión María 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 Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena María 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 Elena María 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 linda morena para los amigos de la zona 8 la ciudad capital bienvenidos mi amigo Gary quiero besar en tu lindo pelo quiero besar en tus labios rojos que lindo pelo que lindo cuerpo pero más lindo tiene tus ojos ven a mi brazo linda morena y disfrutemos de nuestro amor y por la noche tú me soñabas yo te deseaba darte mi amor yo me retiro con mi morena porque con ella ya me casé vamos buscando una casita donde dichoso siempre la haré María 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 Elena María 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 Elena María 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 Elena María 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 Elena María 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 Elena María 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 Amigo Pedro Mejía, de la ciudad capital. Vaya Víctor Barrios, de la Estancia. Y un saludo para los dos carnales. Oye, Marvin. Caminando por las calles me encontré a una linda morenita. Muy contento de su nombre, pregunté. Y me dijo Teresita. Caminando por las calles me encontré a una linda morenita. Muy contento de su nombre, pregunté. Y me dijo Teresita. Teresita, ven te vamos a bailar. Teresita, ven te vamos a gozar. Teresita, yo te voy a conquistar. Teresita, yo te voy a dejar. Pero cómo dejarte. Aquí te llevo, eh. A través de la mera mera ahí estamos, amigo, eh. Eso. ¡Muera! ¡Muera! Salud para el famoso plástico. La guitarra como la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer pues tócale las piernas La guitarra como la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer pues tócale las piernas A la guitarra tócale, tócale las cuerdas A la mujer tócale, tócale las piernas A la guitarra tócale, tócale las cuerdas A la mujer tócale, tócale las piernas Ya lo sabe cari Si a la guitarra le tocan las cuerdas, le vibrará el diapasor Si a la mujer le tocan las piernas, le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocan las cuerdas, le vibrará el diapasor Si a la mujer le tocan las piernas, le vibrará el corazón A la guitarra tocale, tocale las cuerdas, la mujer tocale, tocale las piernas A la guitarra tocale, tocale las cuerdas, la mujer tocale, tocale las piernas En la guitarra tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale, tócale las piernas ¡Vaya! ¡Qué piernas! ¡Vaya! ¡Nos vamos a táctil! ¡Eso! A ver y comenzar en la pista, todo el mundo con la manita arriba, arriba la mano, 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 venga Vamos a pasarla bien y a disfrutar con Miguel Ángel Zun Saludos para la familia Riquiá Conoz, para el amigo Oscar Riquiá Conoz allá en Nueva York Chujupén, el próximo 8 de marzo Miguel Ángel Zun y su marimba orquesta allá en el sector acto de Chujupén Amigos de Chunimá, bienvenidos, para el amigo Sebastián Zui, amigos de Chunimá, bienvenidos ¡Vamos complaciendo con más de los temas! Para el amigo El Paladar ¡Jajajaja! ¡Sombré! ¡Jajaja! 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 Hay otra rueda caballero, porque ya he pesado la parrada Y no quiero perder la pachaca, por bailando yo seré el primero Y no quiero perder la pachaca, por bailando yo seré el primero Y que la maripa toque un porro, una tuve o algo paseíto Porque quiero bailar brincaíto, porque brincaíto se hace más sabroso Porque quiero bailar brincaíto, porque brincaíto se hace más sabroso Brincaíto, 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 brincaíto Brincaíto, brincaíto, brincaíto Ay, en esta rueda caballero, porque ya he pesado la parrata Y no quiero perder la pachanga, bailando yo seré el primero Y no quiero perder la pachanga, bailando yo seré el primero Dije Miguel Ángel, toque un borro, junto a tu me guardo un papeito Porque quiero bailar brincaíto, que brincando se hace más sabroso Porque quiero bailar brincaíto, que brincando se hace más sabroso Brincaíto, brincaíto, brincaíto Brincaíto, brincaíto, brincaíto Brincaíto, brincaíto, brincaíto El escenario, el grande Brincaíto, brincaíto, brincaí Brincaíto, brincaíto Brincaíto, brincaíto, brincaíto Mi amigo Alex el paladar Y contigo Miguel Ángel Sur Hizo Marín Orquesta Eso Y como ya es tradición Vamos a complacer Al patrón A nuestro amigo Miguelito Con esto Tan especial por las fechas Que ya se acercan Fechas muy importantes Fechas muy bonitas Y las cuales pues queremos hacer sentir Desde ya con estos temas Conplaciendo al patrón Y para que disfruten Ahí les va el flamazo Ahí Bienvenido a Bayron Azul Y a su pueblo Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Un cariño que suena Va tocando viata Regresa un soldado No se irá mañana Un padre que sube Una madre llora Un hijo regresa Ría emocionada Un poco de amor Un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad ¡Oye! 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 ¡Oye nena! ¡Viene ya tú! ¡San Antonio! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos para acá Pero enseguidita vámonos, que esta Navidad es si es verdad, que no me la voy a perder yo. Vámonos pa' acá con mi compay, pero enseguidita vámonos, que esta Navidad es si es verdad, que no me la voy a perder yo. Olé, 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 olé. De todos los hogares ya se ven mucha algarabía, todo mundo se prepara a celebrar los alegres días. Vaya, si ya no la llego a mi compay, que no vamos ya, prepárense la parranda que se acerca la Navidad. Vámonos pa' acá con mi compay, pero enseguidita vámonos, que esta Navidad es si es verdad, que no me la voy a perder yo. Vámonos pa' acá con mi compay, pero enseguidita vámonos, que esta Navidad es si es verdad, que no me la voy a perder yo. Oh, 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 oh. Saludos para Marisol. Para Parmin. La familia Alonso. Con lo siento al patrón. El camino que lleva Belén va hacia el valle que la nieve cubrió. Los pastoncillos quieren ver a su rey. Te traen regalos, se somete su ron. Rapapapá, rapapá, rapapá. El portalito de Cali Arena, nació Jesucristo por la noche buena. Y a la medianoche un gallo cantó, y en su canto dijo, ya Cristo nació. Rapapapá, rapapá, rapapá, rapapá. Que el hombre desviego Os pido posada Pues no puede hablar Mi esposa amada Aquí no es beso Sigan adelante Pues no puedo afir No vaya a ser un triunante Esos altos peregrinos, peregrinos Reciban ese rincón Ya que ponen la morada, la morada Hoy la doy de corazón Vientes santos peregrinos, peregrinos Reciban ese rincón Ya que ponen la morada, la morada Hoy la doy de corazón Que buena la noche buena, que buena la noche buena Que buena la noche buena, que buena la noche buena Y no con sabor de uva, patate, ciudad, España Dulce, melado de caña y buñolos de mi tierra Rico, pollo, pinolito y vino de todo de antaño Con robalo de mi puerto y dulce mole poblano Que buena la noche buena, que buena la noche buena Que buena la noche buena, que buena la noche buena Llego a Santa Cruz, llego a Santa Cruz y muy triste estoy Porque no me ha traído el regalo que pedí Navidad, Navidad, llego a Navidad Navidad, Navidad, llego a Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, llego a Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, llego a Navidad Navidad, Navidad, llego a Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, llego a Navidad Es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Mira ya tu vez llegaron las Navidad Y les deseamos mil felicidades Mira ya tu vez llegaron las Navidad Y les deseamos mil felicidades Mira ya tu vez llegaron las Navidad Y les deseamos mil felicidades Mira ya tú ves, llegaron las navidades Y les deseamos mil felicidades La Navidad de Cigaroña Y con ella viene mi felicidad La Navidad de Cigaroña El turrocito te voy a comprar La Navidad de Cigaroña Con los insuperables vamos a bailar La Navidad de Cigaroña Y esta Navidad es, la vamos a gozar Una limonza parece pobre viejo Una limonza parece pobre viejo Y ha dejado hijos, y ha dejado hijos Para el año nuevo Ya se va al gato, no se me rosa Ya se va al gato, no se me rosa Porque a medianoche, porque a medianoche No vuelve ceniza Una limonza parece pobre viejo Una limonza parece pobre viejo Y ha dejado hijos, y ha dejado hijos Para el año nuevo, para el año nuevo Para el año nuevo, para el año nuevo Para el año nuevo ¡Súbala, súbala, súbala! Que se la pasen vieja amigos Vamos a seguir disfrutando de esta tarde noche ya Con la música de Miguel Ángel, que sube su marido y porquesta Gracias a nuestro amigo Miguel Servaonchon El famoso patrón ¡Ságana, ságana! Saca la botella, que me quiero borrachar ¡Ságana, ságana! Saca la botella, que me quiero borrachar Un poquito de ron Un poquito de whisky, por mi lado No te fuiste Un poquito de ron Un poquito de whisky, por mi lado Ságana, ságana, saca la botella, que me quiero borrachar Ságana, ságana, saca la botella, que me quiero borrachar Ságana, ságana, saca la botella, que me quiero borrachar Ságana, ságana, saca la botella, que me quiero borrachar Un poquito de ron Un poquito de whisky, por mi lado No te fuiste Un poquito de ron Un poquito de whisky, por mi lado Ságana, ságana, saca la botella, que me quiero borrachar Ságana, ságana, saca la botella, que me quiero borrachar Sécala, sécala, saca la boteña que me quiero borracha Sécala, sécala, saca la boteña que me quiero borracha Sécala, insuperable ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va a partir tu plaza? ¿Quién la corona? ¿Quién la tiene que evitar? ¿Quién popo? 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 ¿Quién popo ¿Quién poco trajecito? ¿Quién pom-pón? ¿Quién pom-pón? ¿Quién poco vestidito? ¿Quién pom-pón? ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va a partir su plaza? ¿Se brota y le empieza a gritar? ¿Quién pom-pón? ¿Quién pom-pón? ¿Quién pom-pón vestidito? ¿Quién pom-pón? 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 Su pancita bien pompo Bien pompo Bien pompo Bien pompo vestidito Bien pompo Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Los que están contentos que me regalen una bulla fuerte No los escucho más fuerte Arriba la capa Te he revisado el pasado Pero mal que me he portado He sido un cabrón Ni se diga vago Muchos he tratado No para este morro Más no me he dejado Algo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso le busco Brindo por las damas Y por los amigos Así como el patrón Me he perdido a razones He sido el mío De mis corazones Y descubrir Que ya me pierde la vida No hay devoluciones He sido cabrón He sido cabrón He sido cabrón Y se diga vago Vago y cabrón Vago y cabrón Vago y cabrón Pero que tanto es santito Pero nunca adivino Con sincero plazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Hoy eres regalito Sea agradecido No tengo necesidades De ganas amistades Vale el corazón No las cantidades De arriba a de abajo Yo nunca le dago Esa no es mi clase Ahora que bien estoy parado Se definen pensamientos De los que se fueron Y que me crucieron Hoy me he buscado Y miro al cielo Llevo su recuerdo He sido cabrón He sido cabrón Y se diga vago Vago y cabrón Vago y cabrón Vago y cabrón Vago y cabrón Eso Gracias Muchas gracias Queremos saludar A nuestros amigos De Chutzorop Gracias por las manzanitas Que nos trajeron Estaremos A Chutzorop primero Estaremos con ellos El próximo 8 de noviembre Allá nos veremos Entonces amigos De Chutzorop Primeramente Dios Saludos a Coca Taleón Allá en San Sebastián Reú Bailando virtualmente Nuestro amigo Coca Taleón Allá nos veremos En enero En San Sebastián Reú Primeramente Dios también Y buenos saludos también A nuestros grandes amigos De Power Radio GT Con los insuperables Dice muchas gracias Tito Saludos para la familia Riquiá Conoz Para el amigo Oscar Riquiá Conoz De Nueva York Y a toda la familia De Chuchupén Que hoy nos visitan Gracias por los refrescos También que nos han venido A compartir Gracias ahí a toda la familia Próximo 8 de marzo De 2022 Estaremos ahí compartiendo Con ellos La música de Miguel Ángel Zul Y su marimba orquesta Para mi amigo Pedrito Mejía De la zona 8 De la ciudad capital Bienvenido también A esta fiesta Tenemos más saludos ahí El turno Es el otro escenario Con los amigos Directiva de los colaboradores Radicados En los Estados Unidos Queremos agradecer Al presidente Número 1 John Calwa El famoso Huepa Huepa Originario de la Cama II Radicado en San Francisco California Presidente número 2 Sergio Alexander Gabriel Tol Tol El famoso El famoso Pollito Originario de Panqueac Radicado en Nueva Jersey Tenemos como vicepresidente Número 1 Cristóbal Enrique Ajanel Saquico Originario de Saquimichol Radicado en Carolina del Sur Tenemos como presidente Número 2 Miguel Ángel Carastuzay Originario de Barreneche Totorigapán Radicado en Brooklyn Nueva York Vicepresidente Número 3 Oscar Romeo Calwa El famoso Super Originario de la Cama II Radicado en Houston Texas Secretario número 1 Blanca Estela Canastuzay Originario de Barreneche Totorigapán Radicado en Brooklyn Nueva York Secretario número 2 Elizabeth Antonieta Canastuzay Originario de Barreneche Totorigapán Radicado en Brooklyn Nueva York El agradecimiento Especial Al secretario Número 3 Juan Tulchubil El famoso Pistolero Originario de Panqueac Radicado en Nueva York Tenemos al Prosecretario Número 1 Tomás Lindo Lindo El famoso Negro Originario de Chustorop Primero Radicado en Houston Texas Tenemos también Como Prosecretario Número 2 Roberto Pagoc Originario de Sacbochul Sololá Radicado en Nueva York Tesorero 1 Edwin Armando Quino Lares Originario de La Cama II Radicado en Houston Texas Tesorero Número 2 Sebastián Buchan Salvador El famoso Hueso Originario de Chunimá Radicado en Corona Queens Nueva York Protesorero Número 1 Víctor Raúl Salvador El famoso Chucho Originario de Chuchipacá II Radicado en Corona Queens Nueva York Protesorero Número 2 Juan Carlos Buchan Salvador Originario de Chunimá Radicado en Corona Queens Nueva York Vocal Número 1 Sebastián Quino Lares Originario de La Cama Radicado en Houston Texas Tenemos como Vocal Número 2 Peter Tini Originario de Chuchipacá II Radicado en Texas Estos son los amigos quienes forman parte de la junta directiva de los colaboradores radicados allá en los Estados Unidos pero también queremos agradecer también el esfuerzo que les hacen los colaboradores allá en los Estados Unidos pero vámonos en el otro escenario porque el compañero Eduardo Canil tiene el listado también para poder agradecer a aquellos hermanos quienes gentilmente apoyan esta gran actividad Eduardo adelante en el otro escenario con los explosivos de Bradley Bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias mi estimado Quique buen descanso a nuestros amigos también de Miguel Ángel Sur y ya estamos de este otro lado con la música explosiva para que ustedes se la pasen bonito vamos a agradecerle a todos los paisanos a todos nuestros amigos allá en la Unión Americana a quienes gentilmente han sido parte fundamental para que esta actividad hoy día en Casa del Patrón se desarrolle de la mejor manera posible tenemos un saludo muy especial a los amigos que nos visitan desde Chizorop primero por acá lo veíamos a ver hoy muy contento disfrutar de la fiesta compartir de la alegría amigo de Chizorop segundo amigo de la cama primero la cama segundo y donde quiera que nos visualicen a través de los medios totalmente en vivo esta gran actividad vamos a compartir vamos a seguir con la fiesta para que ustedes ahí también disfruten de la música y a todos nuestros paisanos allá en los Estados Unidos un abrazo cordial saludos a mi amigo Neto Neto Cutillo por allá también en sintonía de Lama Chayita en la frecuencia 107.5 y a través de la reina del cuadrante un abrazo cordial a los amigos de Chucujón por allá también lo visualizan los amigos de Estrella Radio transmitiendo esa actividad lo vamos a ver con la música sigan disfrutando de esta noche sensacional los explosivos del momento Grupo Brunley para que ustedes pasen una noche fantástica la música maestro por favor Los explosivos de Bradley You Know Esta es la cumple posipa baby Esta es la cumple posipa que te muevilla Esta es la cumple posipa baby Esta es la cumple posipa que te muevilla Vamos a agarrar de tu pareja ahora con Beli vamos a brincar como se agarra de tu pareja ahora con Beli vamos a musa donde quieran este en la tele norte donde no se escuchen y el gobierno entra donde quieran este el anteleno donde no se escuchen y el gobierno entra ¡eh! En grosino ¡Qué grande! ¡Qué grande! Vamos Plástico, de Churimá, saludos Vamos Valiente, vamos Navilante Este es la cumple posipa, baby Este es la cumple posipa que te muevilla Este es la cumple posipa, baby Este es la cumple posipa que te muevilla Vamos a agarrar de tu pareja Ahora con Meli vamos a brincar Vamos a agarrar de tu pareja Ahora con Meli vamos a mostrar ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Qué rico que te llega, mamá, qué rico que te explota, la copia explosiva, mamá. Qué rico que te explota, qué rico que te explota, la copia explosiva, mamá. Qué rico que te explota, la copia explosiva, mamá. Qué rico que te explota, la copia explosiva, mamá. Qué rico que te explota, la copia explosiva, mamá. Qué rico que te explota, la copia explosiva, mamá. Un tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorté la trampa del amor Deje el amor de rucita ligera Nada nos libra, nada más que da No le enviaré cenizas de rosas Y pienso evitar un proceso secreto Deje el amor de rucita ligera Nada nos libra, nada más que da Guapa, guapa, Rigo Alvarado Pa' que sepa Música Nada nos libra, nada más que da Nada más que da Nada más que da Nada más queda Nada más queda Y la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba Y la vuelta, la vuelta, la vueltasita, la vueltasita ¡Eso! ¡Alegría es con Bradley! ¡Alegría es con Bradley! Con palabras sencillas hoy quiero decir que me gustas de pies a cabezar Que más claro que nada aquí te necesito me gustar toda y tan completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena conmigo Hice la ilusión correcta elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tus caras Y ese amor me mata, tú ni semejarte Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres linda, por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Que eres más de lo que yo merezco Y sin toda alguna, cuánto me gustas Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena conmigo Hice la ilusión correcta elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tus caras Y ese amor me mata, tú ni semejarte Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de mí, eres linda, por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto, eres más de lo que yo merezco Y siento algo más, cuando me gusta Te gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de la carne Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de mí, eres linda, por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto, eres más de lo que yo merezco Y siento algo más, cuando me gusta Cuando me voy a encantar Pues a ella, te quiero en amor Saludos para el famoso, el volante de Shecocá Saludos para el explosivo, Matías, presente por acá Saludos especiales, buenísima onda Manuel Tacón, también presente por acá Y Pochita, también saludos especiales Saludos para Pedro Lárez El explosivo, Ryan Méndez Julio López, Kyo Intercop Eso, allá en la Unión Americana Zandra Bates, el explosivo Caro Macario, Leo Morales, Leo John Marta Chipín, Julián Bastor Héctor Manuel Dojín Castro DJ Pingüino Mix, Alex Chumini Marvin González, Soyla Zaraseño El explosivo, Ángel Quino Alex Sakichi Y muchísimos más Vamos con esto, queréis así ¡Weepa, weepa! ¡Compleciendo! Lo más solicitado En el plástico de Alex Chumini Mar Voy a andar tomando vino Voy a andar tomando ron Voy a andar tomando vino Voy a andar tomando ron Mi mujer, mi mujer, mi mujer, me dejó Y yo era que me reclama Mi mujer, mi mujer, mi mujer, me dejó Y yo era que me reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrandón Y yo tomo ron Y me amanezco en el barrandón Y me amanezco en el barrandón Y me amanezco en los amigos Y me amanezco en las amigas Y me amanezco en los amigos Y me amanezco en las amigas Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrandón Y me amanezco en el barrandón Y una mano arriba, una mano arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey! 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 ¡ ¡Vuelva, vuelva! ¡Con grande! Si a la guitarra le toca la puerta, le vibrará el corazón Si a la mujer le toca la pierna, le vibrará el corazón Si a la guitarra le toca la puerta, le vibrará el corazón Si a la mujer le toca la pierna, le vibrará el corazón Si a la guitarra toca la puerta, la mujer toca la puerta Tocale la fuerza a la mujer, tocale las piernas A María Elena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer Dije que quiero ser tu marido porque te adoro linda mujer Ella me dijo que acertaré, yo te soñaba mi corazón Y por la noche yo te esperaba, porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo te he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita y estar con ella en tu ilusión María 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 Elena, María María linda morena María 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 Elena, María María linda morena María 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 Elena, María María linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene tu labio Ven a mi brazo linda morena y disfrutemos de nuestro amor Y por la noche tú me soñabas, yo te deseaba darte mi amor Ya me retiran con mi morena, porque con ella ya me casé Vaco buscando una caprita, nombre lindiosa siempre la haré María 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 Elena María 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 linda morena Un saludo ahí para el amigo Manuel Cuterres, Cuterres Salvador Un saludo ahí a chica dulce María Elena Ortoñez Un saludo también para mi primo Dice, para Mario Morales Así que mi compadre ahí, Manuel Cuterres, Cuterres ya Hemos enviado su mensaje Los amigos de Radio La Única de Sololá La Mena Mena de Quiché Los amigos de la estancia primero, presentes por acá 16 de octubre, Grupo Garly y Miguel Águetzul Allá estaremos 16 de octubre en la estancia primero, Quiché Uepa, uepa Los amigos de la congregación 2000 Eso, menito Damas y caballeros, señoras y señores Llegó la culera Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda Llegó la culera 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 Que muerde los pies ¡Vamos! Y ahorita ¡Ay, la culera! Y ahorita ¡Ay, la culera! La que te salió lleno Estó mirándome enojado Toditos asustados Comenzaron a gritar ¡Uyé, José! ¡Uyé, José! ¡Ven! ¡Va acá! ¡Cuida con la culera! ¡Que muerde los pies! ¡Ay! ¡Sí, me muerde los pies! Y no voy a poder bailar Si me muerde los pies Y no voy a poder gozar ¡Ven, ven, ven! ¡Va acá! ¡Cuida con la culera! ¡Que muerde los pies! ¡Ay, sí, me muerde los pies! Yo la quiero acorruñar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar ¡Esta va allá! ¡Ven, ven, ven! ¡Va acá! ¡Cuida con la culera! ¡Que muerde los pies! ¡Se suena la trompeta! ¡Mario Rodríguez! ¡Suscríbete! ¡Se suena la trompeta! ¡Oscar Apuat! ¡Oscar Apuat! ¡Oscar Apuat! Tequila 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 Yo de las congas, Jorge, el mono, sala No, no, no Alegría, alegría con Branly Esas hay con las bebidas que los ha traído por acá Gracias Todo para la familia Riquiá con los Eso, para los que Riquiá con los Allá en Nueva York Huepa, huepa Para los amigos de El Quince A este marero baila conmigo ese son 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 La Bota 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 Micaela, Micaela Micaela, Micaela Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me va y hecha así como manteca Tiki, tiki, tiki-tiki, tiki-tra Tiki-tiki-tiki-tra Tenguita En guitar, en guitar, en guitar Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El coro no se me pare y hace así como matraca Tiquitiquitra 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 ¡Eso! ¡Weepa, weepa! ¡Frankly! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Zorop para la familia, Luarca, Janel ¡De Diecho de Febrero! Ahí estaremos, amigos, en Cantón Chupsorop II Sector 2, Chichicastenango, ya saben, Diecho de Febrero ¡Weepa, weepa! Hoy en el autobús Corrumpo a la ciudad Mi corazón me lleno De pura felicidad Eso no es la ventana Toda esta oscuridad De romitos que veo tus labios Ya los quiero besar Que mi gente se ve Se te ve muy feliz Que se está enamorado Y yo les digo sí Quizá yo le digo Cuando se ha de parar Y yo me desespero Pues ya quiero llegar Llega, llega, llega con ella Y dame un beso Decirle que me tenga Llega, llega, llega con ella Llega, 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 llega ¡Eso! Y hablando de chumero 9 de agosto Estaremos en Chubayá, segundo B En la casa de Mamuete, Cump y Cochita ¡Vamos! ¡Vamos! Vimbra mi celular Con tono de mensaje Me dice mi amorcito Estoy en la cama Recuerda en emociones Tus palabras de amor Por eso yo la quiero Con todo mi corazón Bajo de la autoluz Y tomo mi baleta Me voy por los banderes Con la mirada quieta Y en la sala de espera Mi amor está impaciente Yo la miro a la espera Ella volviendo un rey Llega, llega, llega Llega con ella Y dame un beso Decirle que me tenga Llega, llega, llega Llega con ella De mi vida Voy a apretar a ella A ella A ella Amigos de la voz Y si te hacen Vaya, saludos amigos de San Michol Vamos a ver familia OCH Riquiak Próximo 24 de octubre Ahí estaremos Nuevamente Miguel Acazuri Grupo Bramley Y así mismo El 28 de ese mes También estaremos acá Con Tomás Alonso ¡Wepa, wepa! Miguel Acazuri Grupo Bramley ¡Vamos! Entre tú y yo Existe una conexión Con solo mirarte me atrapaste Y en un instante me enamoraste Has encendido La llama de mi corazón Con tan solo un beso me haces volar Y con tu mirada me haces soñar Eres mi necesidad Como tú no yo te vas Dame tu amor Y una ilusión Y una ilusión Para llevarte sin mi corazón Dame tu amor Y tu calor Quiero sentirme que mi piel no hay otra vez Dame tu amor Y no te detenga Que la tristeza me haces a vivir Dame tu amor Sin condición Quiero que sea mi hasta que amanece Dame tu amor Dame tu amor ¿Cómo está la prisión? Entre tú y yo Entre tú y yo Existe una conexión Con solo mirarte me atrapaste En un instante me enamoraste Has encendido La llama de mi corazón Con tan solo un beso me haces volar Y con tu mirada me haces soñar Y con tu mirada me haces soñar Eres mi necesidad Como tú no yo te vas Dame tu amor Y una ilusión Para llevarte sin mi corazón Dame tu amor Y tu calor Quiero sentirme que mi piel no hay otra vez Dame tu amor Y no te detenga Que de tus besos me haces a libertad Dame tu amor Sin condición Quiero que sea mi hasta que amanece Dame tu amor Ay mamacita Pero con los emocionados Oye, oye Huepa, huepa Salud para Juanita Saquic De Garrizal, Chiché Eso de parte del famoso plástico De Chunimá Que dice mi amigo Eduardo Canil Muchas gracias Mi estimado Coquita Vamos a pedirles A todos los camarógrafos De los distintos medios Que hoy le dan la cobertura A esta actividad Por favor Posicionarse De una buena manera Para no entorpecer El trabajo De los otros medios Por favor A todos nuestros amigos camarógrafos Se nos pide De parte del patrón Ubicarse de una buena manera Y así disfrutar De la música Y sobre todo De este concierto virtual Hoy Desde la cama segundo En casa de Miguel Salvador Sigue la música Inclusiva En esta noche Maravillosa Síganse la pasando bien Continuamos con éxitos Maravillosa Música Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran Yo me desespero Si en tus manos no me entones Siento que me muero Necesito dosis diarias De todo el poder Llenan con tu gel a besos Estos labios que te esperan Ansiosos de besos Si tan solo te animas Sabes que al estrés Me meterías Porque te hablas En tu universo Tú Tú Soy la perfectitud No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú Nadie más que tú Te conocí de la mirada Y hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú Y ahí te va mi amor Y los Inclusivo de Franny Ahora que ya te animas Ya no es tu rostra Eres peco Y no de mi amarte Solo pido que todo esto Sea mejor que antes Y no me ames Como te amo Y no de mi amarte Tú Solamente tú Esa noche voy a verte Porque me muero por tenerte Tú Nadie más sin tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie más como tú Y hoy muero por ver tu mirada Ya no es tu rostra Y hoy muero por ver tu mirada Ya no es tu rostra Muy bien Continuamos por acá Viéndole más de nuestra música Para que ustedes sigan bailando Ahí en la pista Disfrutando Saludos a los amigos de Palín También que están con nosotros Saludos a los amigos de Antigua Al famoso Valiente De Checojá Saludos Amigo Manuel Cuteres Cuteres Ahí en la Unión Americana Saludos a Miguel Scho Saludos para Benito Tash En la Unión Americana Antes estuvimos allá En Chatiná Cuarto Saludos Gracias por sus atenciones Para Juanma Inclusivo Saludos Me gusta andar por las tierras Me crian de los mandorrales Allí aprende a hacer las cuentas Nomás contando costales Me gustan volar la leve Que tienen los federales Muy pegadito a la tierra Tengo un rancho ganadero Ganado cigarra pata Y llevo un pan extranjero Que chula se ve sin vaca Con colquilla y de borrego Los amigos de mi padre Me admiran Y me respetan Y en dos y trescientos metros Levanto las avionetas De diferentes calibres A Nicola me trae letra El tío que a mí me acompaña Porque así con grasa Amigo Maestro en la pista Chica Además muy precavido Él sabe que en esa chamba Muy bueno volar Te olvido Soy el jefe del jefe señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi poder a ti Nunca van a mirar en la vela Pues a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendría que pasar un año Y no pienso dejar desde el puerto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor irá costado Manecarlo con tanto que tengo Muchos quieren estar a mi altura No más miro que se van cayendo También digo ahora que a mi corona Los que intentan se han ido muriendo Ven a cantar un corrido Escuche muy bien mis compás Para la reina del sur La brillante muy famosa Nacida ya en Cideroas La tía Teresa Mendoza El muero le dijo a Tere Te dejo mi celular Cuando lo escuches bien ella No trates de contestar Es porque ya me entorcieron Y tú tendrás que escapar El muero Navidad era Piloto muy arriesgado Al gárden de Ciudad Juárez Le piso muchos matados En un avión de San Cesar En la sierra lo mataron Un día desapareció Teresa en la Mexicana Dicen que está en la prisión Otros que viven en España En California De la Unión Americana No te voy a llorar cuando te vayas Si alguna vez sería que te vayas Este cariño al diente como el fuego Si está en el fuego Se tiene que acabar Porque voy a llorar cuando te vayas Y digas que ya no regresas Es cierto que me duele que me dejes Pero no contraspece Que se me pasará Porque voy a llorar por tu abandono Si mi mar y el beso Lo mismo a mi edad Si antes que tú Ya habías tenido otros amores En su momento Quise tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Más la recibe de mí ¡Wepa, huepa! ¡Saludos ahí! Amigos de Chucerón, segundo Dieciocho de marzo No, dieciocho de febrero Me lo he dicho, ahí estaremos Amigos de Pocoil, segundo También ahí estaremos El veinticinco de febrero ¡Wepa, huepa! Llegamos con los hijos de Bradley Bueno, saludos amigos de Chumanzana Dos de febrero Allá estaremos con ustedes Amigos de Chupol El dos de marzo Amigos de Chupol Saludos amigos de Chunimá Nueve de marzo Plástico de Chunimá Presente por acá ¡Wepa, huepa! Un poco de amor Y un poco de mal Que acerca la noche buena Que el año nuevo y la navidad Que acerca la noche buena Que el año nuevo y la navidad Que acerca la noche buena El año nuevo y la navidad ¡Wepa! En nombre del cielo os pido posada Pues no puede andar mi esposa amada Aquí no es beso, sigan adelante Pues no puedo abrir, no vaya a ser un donante Tantos peregrinos, peregrinos, que si van a este ritmo Aunque pobre la morada, la morada, yo las doy de corazón Tantos peregrinos, peregrinos, que si van a este ritmo Aunque pobre la morada, la morada, yo las doy de corazón En un portalito de cal y de arena Nació Jesucristo por la noche buena A la medianoche un gallo cantó En su canto dijo, ya Cristo nació La canta de su crena de Dios y la sol La canta de lima, lima, sin limones La canta de lima, lima, sin limones Habría la vinierta de todas las flores ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! Navidad, Navidad, oye Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, oye Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, oye Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, oye Navidad Es un día de alegría y felicidad Con el camino que lleva Belén La parte del baile que la nieve cubrió Los pastos y ellos quieren ver a su rey Le traen regalos a su rey y es un roco, roco, pum, pum La mano arriba, la mano arriba ¡Ey! 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 La limoina parece pobre viejo La limoina parece pobre viejo La limoina parece pobre viejo Que ha dejado irnos Que ha dejado irnos Que ha dejado irnos Para el año nuevo Para el año nuevo Para el año nuevo Para el año nuevo ¡Ey! 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 ¡ que andaba buscándome como el hong en la calle y yo viviendo como el hongo en cerveza con unos parcerones dañándome la cabeza Ayer me dijeron tus amigas que andaban buscándome como el hong en la calle y yo viviendo como el hongo en cerveza con unos parcerones dañándome la cabeza borracho y con el corazón malo caminando solo me la encontré a ella mujer tan bella yo con una botella me dijeron tus amigas que andaban sus amigas que andaban sus amigas mujer tan bella yo con una botella me dijeron tus amigas que andaban sus amigas que andaban sus amigas me dijeron que grabaste un poco triste me puse que a beber con un poco de aire fuiste ahí viene y te dañaste el corazón que lo creo en el amor ahora por ti soy peor ay baby que bella este corazón que lo creo en el amor ahora por ti soy peor mujer tan bella yo con una botella me dijeron tus amigas que andaban sus amigas que andaban sus amigas que andaban buscándome como el hongo en la calle y yo bebiendo con un loco cerveza y yo bebiendo con un loco cerveza como los parceros trañándome la cabeza borracho y con el corazón malo caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella, que me quiera fácil, ahí en la garra de ya Mujer tan bella, yo con una botella, que me quiera fácil, ahí en la garra de ya Mujer tan bella, yo con una botella, que me quiera fácil, ahí en la garra de ya Mujer tan bella, yo con una botella, que me quiera fácil, ahí en la garra de ya Mujer tan bella, yo con una botella, que me quiera fácil, ahí en la garra de ya Ayer me dijeron tus amigas, que andaba buscándome como yo que la callé Y yo bebiendo como un loco cerveza, como un tracero engañándome la cabeza Mujer tan bella, yo con una botella, que me quiera fácil, ahí en la garra de ya Mujer tan bella, yo con una botella, que me quiera fácil, ahí en la garra de ya Mujer tan bella, yo con una botella, que me quiera fácil, ahí en la garra de ya Mujer tan bella, yo con una botella, que me quiera fácil, ahí en la garra de ya Vaya, muchas gracias por los aplausos Gracias, gracias Así que saludos amigos de Chumanzana Ya saben, el 2 de febrero Ahí estaremos con ustedes Amigos de Chupol, el 2 de marzo Huepa, huepa, allá en los precios de Bramley Jejeje Saludos amigos de Panachir primero Reportándose con nosotros Ahí el 15 y 16 de febrero Ahí estaremos Saludos para Maynard López Saludos para todos los colegas pilotos De las turbanas de Chitalul Escuchando el musicón explosivo Buena onda, huepa, huepa Vaya, saludos también Ahí a Manuel Tecún y Pochita Desde Chihuahua, segundo V Que estaremos el 9 de agosto Del próximo año Ahí estaremos celebrando el día de los pilotos Así que saludos especiales, bienvenidos Saludos también a Me digo, Miguel Macario Estaremos ahí el 4 de marzo En Chaviahuach Saludos a la familia Hernández En San José Pinula Al millonazo Huepa, huepa Saludos para Miguel Sen Allá en Pachoc 21 de noviembre Ahí estaremos O Miguel Sen Allá en Pachoc Chichicastenango Saludos también para Nuestro amigo el Chivo de Chobaj Eso Saludos para mi amigo Vidal De la Primavera El próximo año 25 de julio Ahí estaremos Así que El presente por acá Amigo de la Primavera San Pedro Jocopilas El Giché Ahí estaremos El 5 de julio Llegan los próximos de Bramley Ahí con todos ustedes Saludos para Roberto García El Perico Álex González Jr Oscar Huarcas El próximo Brian Méndez Irene Tebalán Luis Sotojín Alex Chumil Julio López Saludos también para El próximo Sebas Morales Alex Josep Y Santo Chial Saludos para José Luis Hernández Insuperable Eduardo Explosivo Chivil Manuel Rivas Jorge Explosivo Tommy Huracán Lucas Martín Pau Ruiz García El próximo Maydor Hernández El próximo Lares Ángela Mantanico Eso Andesito Winac El próximo Brian Méndez El próximo Mike Mejía Peter Morales Es el Chihuahua Segundo B 24 de Enero Ahí estaremos Amigos Buenísima onda Son los especiales De parte de los Esplosivos de Bramley Huepa huepa Bueno Saludos ahí para Ari Mérida Cristi Gutiérrez Angélica Méndez Allá en Sacualpa Saludos ahí para Marila Aguilar Eso Huepa huepa Saludos para Feliciana también Avionazo Saludos ahí para Rosario Zapeta Para Griselda Allá en Chuijá Charly Plástico De Chunimá Y muchísimo más Así que ya Volvemos con más De la música De Bramley Vamos A dejarlo bien Acompañados Carlos de Virgen Ángel Sur Y sobre Orquesta Pero ante Las palabras De nuestro amigo Eduardo Camil Huepa 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 Coquita Y bueno Por ahí Vimos algo Indebido Bueno Saludos ahí A los amigos Que nos acompañan Saludos a los amigos Del personal De la oficina 404 En especial para Ruth López Que está de mantel Largos De parte de Gary Castro Con mucho cariño Ahí para Ruth López Y quienes ahí Están también Visualizándonos En esta Lindísima noche Tengo Saludos especiales A la familia Riquiá Conoz Por acá Lo veíamos En el transcurso De la tarde Amigos de Chihuahua Para el próximo 8 de marzo Por allá Estaremos con ellos También Sin Dios Así nos da Salud y vida A todos nuestros amigos Que por acá Nos acompañan Saludos a la familia Sánchez También amigos De Quetzaltenango Que por acá Estamos hoy Disfrutando De esta noche Explo insuperable Vamos a continuar Ahí para Nuestros amigos Sabina Allá En Washington En especial Para Ángel Chumil Y a tantos paisanos A ir disfrutando De la música Explosiva Esta noche Nos vamos Al otro escenario Donde está ya Nuestro estimado Amigo Quique Con la nómina También Alguno de los Que auspician Esta actividad Especial Y la música De los insuperables De Miguel Ángel Zul Adelante Quique Muy bien Damas y caballeros Muy buenas noches Bienvenidos En esta celebración Muchas gracias Eduardo Canil Queremos saludar A la familia Lindo lindo Desde Chuchero Primero Ocho de noviembre La música especial Del maestro Miguel Ángel Zulis Marín Porquesta Y Félix Chumil Amigos De Xaviaguach Cuatro de marzo Ahí estaremos Con ellos También La música especial De agrupación Brandly Amigos Desde la instancia Primero centro La congregación Dos mil Muchas gracias Don Manuel Mendoza A nombre De Del patrón Miguel Salvador Damos la bienvenida A don Manuel Mendoza Próximo Dieciséis De octubre En honor A la Virgen Del Rosario Miguel Ángel Zul Grupo Brandly Y la Maseñita Estará presente Don Miguel Buenas noches Gracias Kike Sokakab Eh Vecinos Cantones Visitantes Jampartake Kishraktak Kukural Porque Kienwilen Ish Kolak Entonces Enkenich Pues Kwahen Ish Contento Kien Disfrutar Alegrar Porque Kotchoh Kotproblema Kela kwahen Kakanchen Wajna Blancho Ish Tranquilo Kotkolak Shagela Krak Kulamkih Ngchupta Ngchistach Entonces Chanin Pues Kadan Preparar Kulak Wajgo Spiro Tecnico Y Kuchko Kwa Kachlal Taka La Queteria Santa Tomas Arriba Kikia Uchukap Wasekhan Amkih Tos Chanin Kotri Kishkit Pabnak Chiyaho Lado Porque Mishkato Porque Mishat Kuhn Mishat Kek Pohsak Taki Tos Arekwar Kaktap Pichki Wa Queteria Lay Is Tuchek Lay Tos Chanin Kuk Kuk Tach Kela Ya Kere Zil Aquateria Yastal Listo To Veno Tos Aribar Kinyo Bishik Cheewe Pues Is Kavnak Kais Kau Kauts Kau Kам Nom Rilik Nom No Nom Kau San Kann Kami S Kau . La gente está en la calle, la gente está en la calle y la gente está en la calle. o otro que bajes en que ni es porque ya se misión cumplido para 365 días ya sólo días ya no más tiempo desde ya ahora el que can celebrar por al que existe perlús rural para saber bomba entonces llevar que que obedece que ve muy bien muchas gracias vengan los aplausos damas y caballeros vengan los aplausos por favor en esta ocasión este momento se queda se quedará grabado desde lo más profundo de nuestro corazón pero aparte de ello será un recuerdo muy grato para todos hoy será firmado por producciones de carlitos ellos ya se encuentran con nosotros para poder plasmar estos minutos estos segundos en recuerdo muy grato para todos a nombre de la familia salvador morales que lo integra don miguel salvador son doña sebastiana magdalena morales lares los hijos manuel simón ana vanesa jelen fabiola diana sucelli melisa carmelina luis miguel cariñosamente mike júnior todos de los apellidos salvador morales don miguel vamos a tener intervención vamos a compartir ese momento bastante especial en este momento bastante único muchas gracias a los amigos quienes ahí se encuentran también formando parte de esta gran actividad en este momento muy especial así que vamos a disfrutar de este momento tan único queremos saludar también a tantos amigos quienes hoy vienen a formar parte de esa celebración amigos de la cohetería santo tomás en la vía turística de chichicastenango queremos saludarlos en esta ocasión nos informan si ya estamos listos prestos y dispuestos expertos en show de luces a los amigos de la cohetería santo tomás en la vía turística de santo tomás chichicastenango hoy compartiendo con nosotros esta noche expló insuperable primeramente dios son miguel el otro año vamos a compartir también la música del maestro migrán que el azul en la música especial de agrupación brandley así que damas y caballeros bienvenidos y bienvenidas en esta celebración chichicastenango y principalmente la cama segundo luce uno de sus mejores galas en esta noche bastante especial y para los amigos quienes hoy nos están visualizando reciban nuestro saludo cordial en este momento bastante especial maestros si ya estamos listos prestos y dispuestos nos informan por favor si ya estamos listos muy bien acá está entonces una de las prestigiosas marimpas orquestas de malas miguel ángel tul y su marín por qué está ¡Insuperable! ¡Insuperable! Seguimos transformando la historia y continuamos la evolución ¡Nuestro dominio es cada día más grande! ¡Atención! ¡Atención! ¡A emociones respira en el aire! ¡Su sola presencia ilumina los escenarios! ¡Sus éxitos serán escuchados! ¡Atención! 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 ¡Con mil sabores! ¡Con mil sabores! ¡Con mil sabores! Y eso, continúa la fiesta, gracias al patrón, inician también los Juegos Artificiales. Un poco de amor, un poco de paz. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Un nariz que suena, va tocando riata, regresa un soldado, nos irá mañana. Un padre que sufre, una madre llora, un hijo regresa, rígamos ahora. Un poco de amor, un poco de amor, un poco de paz. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Vámonos pa' acá conmigo, pa', pero enseguidita vámonos. Esta Navidad de siempre da, que no me la voy a perder yo. Vámonos pa' acá conmigo, pa', pero enseguidita vámonos. Esta Navidad de siempre da, que no me la voy a perder yo. Vámonos pa' acá conmigo, pa', pero enseguidita vámonos. Esta Navidad de siempre da, que no me la voy a perder yo. Vámonos pa' acá conmigo, pa', pero enseguidita vámonos. Esta Navidad de siempre da, que no me la voy a perder yo. Vámonos pa' acá conmigo, pa' acá conmigo, pa' acá conmigo. Vámonos 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 pa' acá conmigo, pa' acá conmigo. de mi tierra, rito, pollo, pino, olito, y mi notito de antaño, con robalo de mi puerto, y el remole poblano. ¡Qué buena la noche buena! 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 ¡Ya viene Santa! ¡Ya viene Santa! Llego Santa Cruz, llego Santa Cruz, que triste estoy, porque no me ha traído el regalo que pedí. ¡Vaya! Navidad, Navidad, llego Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, llego Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, llego Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Hey! Navidad, Navidad, llego Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Nos espero, año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Muchos regalos! ¡Feliz Navidad! ¡Rospera año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 Por la calle me encontré una linda parenita Cuando te doyó su nombre, pregunté Y me dijo Teresita, Teresita, ven, te vamos a bailar Teresita, ven, te vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, yo te voy a dejar Vamos, Teresita, vamos a olvidarte Y la gente que está bailando con las manos arriba Arriba las manos, todo el mundo con las manos arriba La guitarra como la mujer, si no nos toca no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas a la mujer, pues tócale las piernas La guitarra como la mujer, si no nos toca no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas a la mujer, pues tócale las piernas La guitarra, tocale, tocale las vueltas La mujer, tocale, tocale las piernas La guitarra, tocale, tocale las vueltas La mujer, tocale, tocale las vueltas ¡Vaya vamos! Si a la guitarra le toca las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la mujer le toca las piernas, le vibrará el corazón Si a la guitarra le toca las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la mujer le toca las piernas, le vibrará el corazón A la guitarra le toca las cuerdas, la mujer toca las cuerdas Y esto sigue con Miguel Ángel Sueldo y su mariporquina A la guitarra tocale, tocale las cuerdas, la mujer toca las cuerdas A la guitarra tocale, tocale las cuerdas, la mujer toca las cuerdas Oye, seguimos, seguimos, seguimos complaciendo Los que están contentos es que me levanten la mano Los que están contentos es con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba La mano, arriba, la mano, arriba, la mano, arriba, la mano Seguimos complaciendo, sé más con Miguel Ángel Sueldo ¡Achachachachachai! ¡Alito! Y para el famoso patrón ¡Mucho cariño esta noche! Fue aquí una runca, cabeza de tortuga Sin fila y se levanta cuando escucha un ruego Se va estirando, se va estirando Busca pareja y todos se quedan mirando Pero la runca no para de bailar Hay veces que madura y solo hay que gozar Se va estirando, se va estirando Y de alegría hasta el color va cambiando La runca se fue a pasear La llevo por Dorita a la ciudad Bailando es a tocar Y ahora todos la vamos a invitar Baila como la runca, ya verás Que se disfruta un pasito a la derecha Y a la izquierda con sabor Baila como la runca, ya verás Que se disfruta un pasito a la derecha Y a la izquierda con sabor Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar A bailar A bailar Que, 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 que! Que, 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 que! Pero su oruga no para de bailar Hay veces que madura y solo quiere pasar Se va estirando, se va estirando Y de alegría hasta el color le va cambiando La bruja se va a pasear La llevo por todita la ciudad Bailando es a todo dar Y ahora todos la vamos a invitar Baila como la bruja tapera Se dejo la opacita a la derecha Ya la izquierda con sabor Baila como la bruja tapera Se dejo la opacita a la derecha Ya la izquierda con sabor ¡Muy bien! Baila como la bruja tapera Se dejo la opacita a la derecha Ya la izquierda con sabor Baila como la bruja tapera Se dejo la opacita a la derecha Ya la izquierda con sabor Que te lo rico Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba Arriba, arriba Arriba Muévela, muévela, muévela Y ahí Carlitos Carlitos Como la ruga, 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 vamos a bailar Como la ruga, 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 vamos a bailar ¡Vamos, patrón! ¡Oye! ¡Woo! ¡Y no me salen a la misa, me vengan a una bulla fuerte! Miguel Ángel Sur en vivo, compartiendo esta oportunidad con nuestro rico Miguel, el patrón y Miguel Ángel Sur en vivo para ustedes ¡Venga! ¡Ay, compadre! ¡Saludita, saludita! Y esto va para los que tienen que luchar contra la cruda el día de mañana Hoy le voy a describir antes de poder morir a los que quieran oír ¡Qué espantosa es una cruda! Se te arruga el corazón, la cabeza te revienta, la saliente de dragón Se te quema la garganta y por si eso fuera poco, tiene tu vieja intergaña Oye, viejo barrigón, te perdiste la vergüenza ¿Qué ahora quieres de pidón? ¿Qué te jure yo la panza? ¿Qué crees? ¡No me invito! Si no estamos en bonanza Todo lo hechas en alcohol La quincena no me alcanza Y eso le dicen a mi amigo el patrón Cuando termina bien borracho Y la señora le tiene el listado de necesidades que hay que cubrir en el hogar Y ella le dice, otra vez mira cómo venís Y te quedó para apagar la luz No hay Te quedó para apagar el agua No hay Hay que pagar teléfono No hay Hay que pagar el internet No hay Hay que prepararse para la avenida del bebé No hay Hay que comprar gas No hay Y para todo eso no hay Y la señora se molesta y le dice, no hay verdad Pero para chupar Si hay compadre Hay diositos y borrachos Te ofendí Con la cruda mesa Menace viendo Hoy les quiero sugerir si se quieren divertir en uno que otro chupadero Y pa' que salga más barato Cuando más picado soy, voy con todos mis amigos a chupar a un buen lugar Las carnitas y boquitas, hay no plata como rey, además les encerraré Juro de mucho plumaje, los dientes ya cerraron, pues había divertidaje Se llevaron muchas zorras, pero eran bien ponedoras, gran relajo que se armaba Y en ese lugar bonito, la pasaban a bonito compadre Levánteme la mano a los que están bailando ¿Cuántos están bailando? Levánteme la mano, levánteme la mano, arriba la mano, arriba la mano Y los que están bailando, regálenme una bulla esta noche Más o menos, más o menos, yo quiero una bulla que se escuche de aquí hasta Chichicastenango Los quiero preparar después del conteo hasta tres Quiero escuchar la bulla más fuerte de la noche Y que se escuche de aquí hasta Chichic O si es posible hasta Quiché A la una, a las dos y a las tres, venga Ahí está mejor, ahí está mejor, ahí está mejor Gracias por venir esta noche Para celebrar esta fiesta con nuestro amigo el famoso patrón Y quiero escuchar como viene el ambiente en los que están bailando ¿Cuántos quieren cantar? Que me levante la mano, ¿cuántos quieren cantar? Muy bien, los quiero escuchar fuerte, vamos a hacer una prueba por ahí Repitan después de mí, ¿cómo dice? Momento maestro, momento, momento por ahí Yo sé que lo pueden hacer más fuerte Quiero escucharlos a todos, a todos, a todos, a todos Vamos, prepárense, porque esto viene otra vez Dice Somos insuperables Que viva Guatemala Que viva el patrón Y una bulla a la gente de ambiente Gracias Ay, Diosito, si borracho te ofendí Con la cruda me salen bebiendo Venga, ¿y dónde está la gente de ambiente? ¿Cómo sigue esta noche? Todo junto con la mano arriba Todo junto con la mano arriba ¡Ey, ey, 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 eh, ey, 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 ey! ¡Mari, oyero! La famosa patrón Y en esta versión Y familia ¡Vaya, vaya! Para su hija, Fátima Oiga cuates por favor Póngame mucha atención cuando falten a sus casas Píndense a un gran moretón Y hágase a los enojados, culpen a la policía Desde dos o tres cuentazos, en medio de la quijada Que se vean muy maltratados, pa' que la venganza sirve Se le ablande el corazón y te diga papacito Perdóname ya el cordón, que aunque sea petate duro Todo beso, hagan melón, te lo ruego, te lo pido Te sufico por favor En esta situación al final salimos ganando los hombres Cuando ellas dicen una frase como la que les voy a cantar Escuchela bien, ella termina diciendo Papacito de mi vida por piedad Soy tu vieja, seguí te emborrachando Te lo dije compadre, te lo dije, ganamos los verdaderos ¡Machos! ¡Claramos! ¡Miruna! ¡Miruna! ¡Gracias! ¡Miruna, patrón! Muchas gracias El siguiente tema va dedicado a todos nuestros paisanos Que están allá en la Unión Americana De parte de nuestro buen amigo El Patrón Que fue quien nos solicitó este tema Y pues le hicimos una adaptación al estilo de Miguel Ángel Sur Y su marido de orquesta Para todos los paisanos Hacia el Norte se llama este tema Dice Y contigo Miguel Ángel Sur Y su marido de orquesta De Viña Norte a los Estados Unidos Dejando atrás casa, familia y mis amigos Mi perro blanco me ladró y movió la correa Quizás yo que no me volvería a ver Al despedirme mi mamá lloraba tanto Quise quedarme en mi país al ver su llanto Mas ese sueño de salir de la pobreza Me hizo seguir aunque deje mi corazón En el camino tuve hambre, sed y miedo La noche fría, el sol quemando todo el día Los mexicanos siempre me dieron la mano Llegué a Reynosa y ni yo me lo creía ¡Vaya! 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 ¡Hasta Nueva York! ¡Vaya en Macalé me quedé por unos días De San Antonio, bronze, bení también en Houston En Nueva York, Chicago y las Carolinas También estuve en varios pueblos de Florida Pero en Virginia y Delaware pasé más tiempo Después me vine a California por el clima Gané dinero, me casé y compré mi casa Soy residente y ya me traje a mi familia Me vine al norte a los Estados Unidos Dejando atrás casa, familia y mis amigos Mi perro blanco me ladró y movió la cola Y esa sitio que no me volvería a ver Con cariño de parte del patrón para todos los paisanos allá en Estados Unidos Con mucho cariño de esta tierra especial Para todos los paisanos Para los que están tomando cervezas Gotella tras botella ando tomando pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo En todas mis pedas En todas mis pedas A mis compadres en hartos traigo ya Me dicen, pues ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pero yo no puedo En todas mis pedas En todas mis pedas Los enormes son buenos Fui mal partido querida En todas mis pedas En todas mis pedas Botella tras botella Botella tras botella Voy a tomarme Pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella En todas mis pedas En todas mis pedas En todas mis pedas Estaba pensando llamarte Yo estaba pensando llamarte Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental Yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Agarra la de preseguirlo Ya hasta te escribe Ya hasta te escribe un CD Oye Moí Dímelo Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Gracias Tito Pero ya se fue Ya se cansaron Que si ya se cansaron Seguimos Paramos Bueno, seguimos Con placentos temas Que Baragata sigue solicitando Claro, con cariño Y para toda la gente Que por acá está disfrutando De la música en vivo Compartiendo con nuestro amigo El Patrón Gracias por invitarnos Y la música de Miguel Ángel Sur Y su marido de la orquesta Yo puedo pensarte Una vida muy interesante Pero depende para ti Que es interesante Si estás pensando En discotecas De arroz y diamantes Entonces puede que Para ti sea significante No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza Para irte con tu amarito Yo no tengo Pa' darte ni un beso Pero si puedo darte Mi beso Para sacarte Yo tengo un poquito Pero es nativo Y bailar Yo no tengo Pa' abrirte champaña Pero si siempre cita la playa Aunque es poco Lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo Es tuyo Aunque no hay mucho Es tuyo 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 Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte ya que que tú te mereces Sería nuevo Pero el sol cayendo Desde mi balcón Pero se le parece Yo siempre tú no me acostumbraría Estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo Por comprarte un día Casa con piscinas Y así Yo no tengo Pa' darte ni un beso Pero si puedo darte Mi beso Para sacarte Y bailar Porque yo Pero es nativo Y bailar Y bailar Yo no tengo Pa' abrirte champaña Pero si siempre cita la playa Aunque es poco Lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo Es tuyo Lo nuevo Al estilo de Miguel Ángel Zul Y su maripa Orquesta Insuperable Pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza pa' la aire Te pongo abanico Yo no tengo Pa' darte ni un beso Pero si puedo darte Mi beso Para sacarte Lo tengo Un poquito De la estrada Y bailar Y bailar Yo no tengo Pa' abrirte champaña Pero si siempre cita la playa Aunque es poco Lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo Es tuyo Todo lo que tengo Es tuyo Es tuyo Oye mami Todo lo que tengo Es tuyo Bailables Insuperables Pa' que yo vea Puede que no te haga faltana Aparentemente Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindes Estarán Lo que posea Pa' que yo vea Tu voz te vale bien Pero te hace mal Porque el amor no se compra con nada Y esto sigue Con Miguel Ángel Zul y su marimor Testa Quítela a todos tus seguidores Dile Que los tiempos de ahora son mejores No creo Cuando te llaman Y cuando te llaman Me ignoré Si después de mí Ya no habrá más tambores La gente te lo va a creer Actúa a mí en este papel Pero no eres feliz con él Puede que no te haga faltana Aparentemente Eras Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Hoy me infelizarán Lo que posea Pa' que yo vea Como te va de bien Pero te hace mal Porque el amor no se compra con nada No hay nada por estar De Quítico 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 Es Agachadita Agachadita Este se pica Ya no para de bailar Agachadita Agachadita Ya no quiere cocinar Ajá Y contigo Y esto Y que lo que chul Y su marido Que está La reguza cuando yo hago Quítico 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 Se me pilló que cuando miro Quítico 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 Yo no sé nada por estar Quítico 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 Ya no baila Agachadita Agachadita Este se pica Ya no para de bailar Agachadita Agachadita Ya no quiere cocinar ¡Qué mal! Quítico 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 Seguimos complaciendo al famoso patrón Gracias por invitarnos A él, a toda su familia Gracias por esta gran invitación Homenajeando al hermano Simón Y vamos complaciendo con un tema Grabado por Miguel Ángel Sur y su marido de orquesta De los temas clásicos para todos ustedes Y eso sigue para complacer Para el amigo Miguel Salvador Shonde El famoso patrón ¡Venga! ¡Imanuele Salvador! ¡Vamos a bailar! Como un robot pero sin parar Todo se va a modernizar Y el robotito nos va a enseñar La computadora empezará Y así el patito nos va a enterar Y el robotito lo voy a grabar Y mi historia voy a aguantar Y ese pasito lo voy a enterar Y si no lo acabo de empezar ¡Adi! Robotito, enséñame el paso para bailar Robotito, enséñame el paso para gozar Robotito, enséñame el paso para gozar Robotito, enséñame el paso para gozar Pero se usa Y el jardín Entonces se baila así Desde el año vas a bailar Como un robot pero sin parar Todo se va a modernizar Y el robotito nos va a enseñar Yo, yo, yo voy a grabar Y mi memoria voy a guardar Y te pasito tu aprenderás Y a mí te vas a volver a pensar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' bailar Robotito, enséñame el paso pa' gozar Robotito, enséñame el paso pa' bailar 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 Gracias esta noche, gracias, desde Chuchipacá Segundo Muy bien, damas y caballeros Yo quisiera escuchar una bulla ¡Venga la bulla! ¡Eso! Muy bien, vámonos en el otro escenario porque tenemos tiempo limitado Compañero Eduardo Canella adelante por favor en el escenario de los explosivos de Branly Vamos a seguir entonces con la música Encimados amigos Hay quienes nos visitan en esta lindísima noche Tengo saludos cordiales a los amigos de Queuechá, segundo B Por acá están los amigos de Transportes